¿Ahorita tú de nuevo? No va a ser. Ok. ¿Ahorita? Entonces, voy a, dentro, como les decía anteriormente, estas son las jornadas de parasitología que le estamos haciendo en un homenaje póstumo a un gran amigo que físicamente se nos fue, pero que lo vamos a llevar por siempre en el corazón, que es el doctor Luis II, ¿verdad? Bueno, voy a dar la palabra al doctor Martín Sánchez para que vaya introduciendo a las personas que vamos a participar en el evento. Bueno, en nombre de la Sociedad Parasitológica Venezolana, en nombre de Azovac, Capítulo Caracas, les damos la bienvenida a todos. Y en nombre de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias, el doctor Robinson Rivas, quien gentilmente nos ha prestado todo el apoyo logístico para la realización de este evento, le damos la bienvenida. Vamos a comenzar el evento con nuestra presidenta, la doctora Leidy Herrera. Adelante, doctora Leidy. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, ante todo, súper agradecida. ¿Me escuchan? Active su audio. Leidy, activa el audio, por favor. Yo lo oigo muy bien. Sí, 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 sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto, profe. Gracias. Bueno. Voy a silenciar uno de los dos. Bienvenidos todos como presidenta de la sociedad. No la escuchamos. El teléfono está muy cerca. Leidy, está silenciado tu audio, por favor. Ahora me escuchan. Ahora sí, Leidy. Disculpen. Ante todo, como presidenta de la sociedad parasitológica venezolana. Por favor, sube el volumen del audio, Leidy. Martín, yo lo oigo duro. Escucha, Martín. ¿Me escuchan ahora todos? Sí, sí, se escucha bien. Disculpen. Como presidenta de la sociedad parasitológica venezolana, me siento honrada, en especial porque Luis II Jordán, aún no estando físicamente, nos permitió un motivo muy importante para nuestro 39 de la jornada José Vitremundo Torrealba. Sin el apoyo de la PIU, de la ASOVAC y de los cinco pilares, que son los investigadores que vamos a escuchar seguidamente, estas jornadas no tendrían el valor que van a tener. Así que les deseo todo lo mejor en esa actividad presencial. Nosotros desde la distancia le estamos acompañando y le doy el pase breve a la profesora Elizabeth Ferrer, que es nuestra presidenta, para que sigamos adelante. Bienvenidos. Buenos días. Quiero agradecer, como decía, retomando las palabras de Leidy, todo el apoyo que nos han dado desde la PIU, desde ASOVAC y, por supuesto, agradecer la gentileza de nuestros ponentes que estarán hoy haciendo de este evento, pues como siempre, en nuestra jornada Vitremundo Torrealba, en su 39ª edición, en este caso, y en un homenaje muy sentido al doctor Luis II Jordán. El doctor Luis II Jordán ha sido de los pioneros en la fundación de la Sociedad Parasitológica Venezolana y ha sido para todos nosotros, desde hace muchos años, el pilar de la sociedad. Tanto es así que yo pertenezco a la sociedad por Luis II Jordán. Cuando nos estábamos graduando, teníamos un evento prograduación y en una se quemó el proyector de diapositivas y el profesor Cruz Manuel lo fue a buscar y le dijo a Luis II Jordán, háblales a los muchachos, háblales mientras busco el proyector. Y tanto nos habló que de esa promoción salimos siete profesores de parasitología regados en las diferentes universidades y diferentes estados del país y algunos en el extranjero en este momento. Así que es un honor para nosotros de verdad rendirle este pequeño homenaje y de nuevo muy agradecidas desde parte de la Junta Directiva de la Sociedad Parasitológica Venezolana, con APIU UCB y con Asobap, con todo el equipo que está a cargo de la logística, con el doctor Alexis Mendoza que será nuestro moderador estrella, agradecidos con él y con todos los ponentes y la gran cantidad de participantes porque ha sido la preocupatoria de verdad masiva el interés de las personas de querer participar. Entonces que tengan buenos días, agradecidos con todos y bueno disfrutemos de esta jornada. Gracias. Bueno, creo que brevemente deberíamos indicar ¿Se escucha? Pero si se escucha bien Debo indicar brevemente quién fue Luis II Jordán Luis II tiene una formación académica en el año 54 graduado de la Escuela de Laboratorio Clínico hoy llamada Escuela de Análisis en el 61 en la Escuela de Biología de la Universidad y en el 64 posgrado en TAF University en términos generales un profesor muy querido por sus estudiantes o nosotros mismos y dentro de sus cargos que pudo desempeñar está como docente en la Escuela de Biología de Análisis director del Departamento de Control de Estudios y representante de la Facultad director de UVE entre otras cosas y como a la extensión de la Facultad de Ciencias de la UCM creador del Festival de Ciencias de la UCE como secretario de la realización de la 25ª convención en la Facultad de Ciencias muchas son las actividades que uno podría justamente dejar para otros compañeros amigos de Luis II que van a mencionar en relación a lo que ha sido su actividad el programa general vamos a tener inicialmente a la doctora Fraseuri Dager doctora Fraseuri Dager miembro de la Facultad de Ciencias y al doctor Ángel Hernández igualmente este profesor de la Facultad de Ciencias al doctor Néstor Áñez de la ULA a el doctor Rafael Rangel de la Simón Bolívar y a la doctora Yoponda San Blas el programa es lo que están viendo en al frente y voy a pasar a el doctor Martín Sánchez para la presentación de la doctora Fraseuri Lidager bueno para mí es un inmenso placer presentar a a una de mis más queridas profesoras de la facultad la doctora Fraseuri Dager conocida por todos como la chicha por supuesto es licenciado en Biología de la Facultad de Ciencias de la de nuestra UCB y con Ph.D. en Biofísica de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y con su postdoctorado en el Instituto Jacques Monod de la Universidad de París es profesor titular y jefe del Laboratorio de Biología Celular de Parásitos del IBE este en docencia posgrado y pregrado por supuesto y ha sido doctora de tesis de posgrado y pregrado de seminarios de numerosos estudiantes este pasantías de posgrado como la mía y este y ha sido mentora de muchas generaciones de estudiantes de esta facultad sus líneas de investigación es Biología Celular de Leishmanias y particularmente el Citoesqueleto de Leishmania Diferenciación Celular Microscopía Electrónica y el uso de drogas naturales o sintéticas para el uso de procesos celulares tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha sido premio Mujeres en Ciencia de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales en 2016 y participaron muchas actividades extra académicas como de gerencia y administrativa ha sido presidente de la Fundación UCB fundadora de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCB y presidente y fundadora de la Asociación Civil Colegio de Biólogos de Venezuela ha inspirado a numerosas generaciones de estudiantes y de las cuales me cuento ser uno con ustedes la profesora Fraseur Hidal un parque les le Es un placer y un honor tener la oportunidad de hablar un poco de la vida por mi conocida, el segundo Jordán, ante tantos de ustedes que lo conocieron en el marco de su actividad en la sociedad parasitológica. Titulé esta charla, mi segundo Jordán Menezes, amante de las personas, la música y la ciencia. Un buen y mejor amigo, una persona polispacética, un ser humano especial, padre y abuelo protector y solidario, nacedor. Sus grandes pasiones, la música coral, la ciencia, la educación, la solidaridad social y la innovación empresarial. Su diversidad de actividades, su nombre es gente, el siempre dar sin esperar nada a cambio, le permitieron generar muchísimos amigos de varias profesiones y procedencias, necesitados de alguna ayuda o apoyo. Una red de impresionantes relaciones a todos los niveles. El Luis II que yo conocí, hablaba poco de sí mismo, sonreía siempre, era alegre, usaba palabras amables, era gentil, nunca se quejaba, siempre dispuesto a ayudar. Nunca lo vi realmente molesto, aunque me confesó haber tenido algunas explosiones. Menos mal, si no, no hubiera sido verdaderamente un malo. A pesar de haberlo conocido durante tantos años, casi 67, jamás habíamos hablado de su vida anterior, de sus padres, como su niñez, su adolescencia. Pero un par de años atrás, su fortaleza, su sentido del trabajo y de la solidaridad. Esto me quedó, conozcamos un copo de mis. Nace en Garaca, el 10 de mayo de 1930, de Cruz de Candelaria a Miguel Hacho, en la parroquia de Candelaria. Hijo de Luis Jordán Marrero y Josefina Menezes de Jordán. El segundo de cuatro hermanos, Panchita, Gustavo y Marisol. Todos heredaron de sus padres el espíritu de superación y la bonomía. Su hermana Panchita, la mayor, a quien andiró y respetó mucho, fue de su gran apoyo y guía en sus anillos. Sus padres, ejemplos de trabajo y constancia en época futura, de naturaleza pasiva, se desplazaban con su familia a aquellos lugares donde el padre conseguía un empleo. Los primeros años de su vida, recibe clase informalmente. No asiste a ningún esfuerzo. A los seis años, recibe clase con una maestra en una hacienda de caña en Cazarapa, Warena, donde producen un empleo de papelón y licor y trabajan en sus elementos padres. Estaba allí por poco tiempo. En Garaca, como después de la muerte de 1937, se residencia de la calle. Y donde sorpresivamente para él lo aplaza. Lo envía a Caracas con un tío y cruza de nuevo el tercer grado en la escuela Elías Rodríguez y los años subsiguientes en el Colegio Salisiano de Sarría donde cumplen los primarios. Estudia los dos primeros años de bachillerato en el Isobarga y Maicatía y al trasladarse nuevamente a Caracas se inscribe en tercer año en el Iso Nocturno Juan Vicente González trabajando de día en una frontería que todavía me dijo existía donde ganaba unos treinta bolívares mensuales pagaba quince por el alquiler de un cuarto y una pensión. No pudo conciliar la doble jornada y perdió ese año. En mil novecientos cuarenta y ocho ingresa a Cusada su tercer año en el Isobarga de Bello en Caracas. Durante ese año despierta en él una de sus grandes ocasiones, la música coral, al entrar en contacto a través de amigos como el museo universitario de la Universidad Central de Venezuela. No termina el cuarto año que ser expulsado del liceo por haberse involucrado en actividades políticas y protesta estudiantiles debido a su cercanía con los líderes estudiantiles de aquella época. Su gran amiga Yolanda Yolanda Adames, hermana de Vinicio Adames, le contó que abro comillas, el joven estudiante de bachillerato por las tardes se incorporaba el coro del otro universitario conducido por el maestro Antonio Esteve. Participó en el estreno de la cantante criolla en el Teatro Municipal de Caracas en el mil novecientos cincuenta y cuatro bajo la dirección de Antonio Esteve. Siempre le gustó cantar y más adelante siguió cantando bajo la dirección del maestro Vinicio Adames. Poco antes del accidente aéreo de las Soles, donde perece la mayoría de los miembros de los universitarios, mi segundo junto a otros exporcionistas habían creado la Fundación de la Universidad de Vinicio Adames el veinticinco de noviembre del mil novecientos setenta y cuatro. Ello era para el cemento, promoción y difusión de la música coral venezolana, nacional e internacional. Y el segundo fue responsable, junto a otros compañeros, de la vigencia de esta institución dentro del momento coral venezolano. Dedicó mucho de su tiempo libre con entrega y pasión a la actividad diaria de la fundación, así como a aquellas que la promovían dentro del mundo cultural de nuestro país. En sus últimos años de vida, fue el coordinador de actividad y tesorero de esa fundación, donde de día a día hizo grandes esfuerzos por mantenerla viva en las adversas circunstancias del momento. Volviendo a su educación formal, en mil novecientos cincuenta ingresa al liceo Caracas, donde finaliza su cuarto año, y el quinto año lo cursa en el liceo Ferritu. Allí despierta otra situación. Le gustó mucho ver a grupos de estudiantes y profesores trabajando en el laboratorio de biología del liceo, bajo la dirección de José Luis Sánchez, su profesor de investigación, quien se convertiría en un gran amigo por el resto de su vida. Corza acepta su petición de trabajar allí, en su obra libre, lava láminas cortojeto, dos de ensayo, y seca animal. Luego va ascendiendo en la complejidad de su aprendizaje, preparando medios de cultivo para bacterias, y repica el ceparo. Mi segundo, en ocasión de un homenaje esposa, describió esa época de su vida así, agro comillas. Muchos de nosotros llegamos al último año del bachillerato, sin haber recibido orientación alguna para el futuro. En septiembre del año mil novecientos cincuenta y uno, vimos y oímos por primera vez a ese personaje, casi tan joven como nosotros, inquieto, hiper cinético, rodeado siempre a sus alunos. Veníamos de dar muchos tumbros, entre fracasos y semilogros por varios liceos, pendientes de un futuro que nos lucía inciertos e inquietantes, cuando por fin llegamos a ese liceo, que nos parecía algo inaccesible. Veíamos aquellos luchadores perventorianos de siempre, que ahora compañeros de estudio, que se movían dentro del laboratorio y las aulas, con la soltura del acostumbrado al ambiente de creación y al espíritu. Me preguntaba cómo introducirme en ese mundo. Superamos la timidez del recién llegado que lo hicimos. Tratábamos de demostrar que podíamos tener alguna capacidad para pertenecer a aquel insólito quehacer de la ciencia en ese laboratorio de biología. Conocimos la existencia de la inmunología, la posibilidad de los satélites artificiales, las promesas de las computadoras, la posible solución a enfermedades impurables, el panunismo, la bilaxia, la lucha de los grandes médicos de esa época en el sector rural, la injusticia social, y muchos otros temas de interés, con una juventud ávida de conocimiento. Se recomienda. Se graduó a la bachiller en mil novecientos cuarenta y dos. Corsa, su profesor y amigo, expulsado del liceo fermentoro por su actividad política y se traslada a trabajar en el trapiche en la casa de la Cian de Ibarra, en la UCB. Allá se va en un segundo a continuar su aprendizaje. Ella conoce a Melita Tengler, asistente de Corsa, al doctor Diego Tercera, a Luis Mariano Serpa, y otros investigadores. Acompaña a Corsa frecuentemente, se van de los muros, a trabajar con el doctor José Torrealba en Vilarce, y publica con él un trabajo de investigación. José Francisco Torrealba y Luis Bordán, acción mal adquisida del agua de Parapá. Esa fue su primera presentación en la sobra. Y había publicado un trabajo conmigo en el boletín de la laboratorio Clínicas en mil ochenta y cinco y siete. En la conferencia sobre los melanóforos de Alpera Romero Cabral. Se inscribe en la UCB, en su sede de la esquina de San Francisco, en la recién creada carrera de técnico de laboratorio clínico. Culmina los estudios en dos años y se gradúa en la primera promoción que se realizó en el aula magna del UCB. Comenzó a dar clase como preparador de anatomía comparada y hematología en la escuela de laboratorio clínico, cuya sede era una día escasa, donde está hoy la escuela de medicina Vargas, ya próxima a crearse a la escuela de ganarse. Se casa un poco antes de la caída de perimene con Antonieta Limongi, alumna de la escuela de laboratorio clínico, y se inscribe en los cursos nocturnos de la escuela de biología, aunque se las arreglaba para atender varias materias durante el día. Allí fuimos compañeros de estudio en varias asignaturas. Se orientó tempranamente hacia la microbiología, trabajó como preparador, y se gradúa en mil novecientos sesenta y uno, siendo su tutor de tesis de pregrado, el doctor Osvaldo Gris. Es el primer graduado de la recién creada facultad de sexo. Ingresó como profesor en microbiología, y poco tiempo después se va a Boston a ser cobrado. Ya es padre de dos niños, Luis José e Iván. Sin embargo, por razones personales, no pudo terminar el cobrado, y regresa a los dos años, reingresando a la escuela como profesor, y nace su hija Antonieta. Por otra parte, monta su propio laboratorio clínico, junto a Antonieta, su esposa, quien se encarga del mismo, y Luis la apoya los fines de semana y en hora anotó. Durante los años siguientes, se destaca como el hombre creador de organizaciones y de apoyo al desarrollo de las instituciones existentes y promotor de la ciencia. Junto a Vitamundo Torrealba, Hilda Pérez, Anel Hernández, y otros investigadores, siempre la semilla de la creación de la sociedad parasitológica, con la idea de promover el trabajo cooperativo entre los investigadores en el área en todo el país. Promueve las reuniones generantes de la sociedad a diversos sitios del país. Estos viajes, primero casi mensuales y luego anuales, se convierten en aventuras maravillosas, llenas de aprendizaje, interacción con investigadores locales, vivencias y mucho trabajo, superando dificultades de todo índice. Genera la publicación de revistas, folletos, y la organización de foros y talleres. En otro ámbito, realiza un trabajo destacado en la SOBA como secretario general, y logra uno de sus propósitos, sacar a las convenciones anuales de los hoteles y llevarla a los recintos universitarios. El primer logro, la comisión de SOBA en la Facultad de Ciencias en 1976, durante el decanato de Ángel Hernández. Fue un trabajo de equipo muy intenso para ejecutar a las instalaciones en ruinas para el evento, pero fue un éxito total. Todavía quedan huellas de las mejoras que se hicieron en aulas y salones para acoger a los conferencitos. El Festival de Jubilí de la Ciencia en 1968, otra excelente iniciativa que se ha mantenido en el tiempo. Luego, en su papel de coordinador académico de la Facultad de Ciencias, siendo Ángel Hernández de Ciencias, inicia el proceso de automatización de las inscripciones estudiantiles. Hasta ese momento, un proceso traumático para el corazón estudiantil, labor que continúa desde el control de estudio bajo el decanato de Emilio Guillén. En ese mismo periodo, se formaba su guía, la coral de la Facultad de Ciencias, una coral de la facultad, no de los dirigentes de la misma, lo cual impulsaría el apoyo de la comunidad. Al ser electo, Ángel Hernández, el rector académico de la UCB, este le solicita que se encargue de la edición de hoy. En principio, logra traer la sede de este organismo desde Chuao al campo universitario. Trabajó intensamente en mejoras en el comedor y en programas para los estudiantes. Paralelamente a estas actividades, el segundo continúa cantando y participando activamente en la música coral. Se jubila como profesor en 1983 y participa en la creación de la empresa GEIDA, donde produce reactivos y kits para diagnósticos que el mismo desarrolla. Durante muchos años, trabaja en el laboratorio clínico y en la empresa, hasta que se cansa y decide venderla, montando un laboratorio clínico en su propia casa en Santa Junta. Luego, logra un espacio para montar un laboratorio en el hipódromo de la Rinconada, en Caracas, y se dedica a los caballos de carrera. Le realiza exámenes de todo tipo, inventa perfiles, innova pruebas, estudia la fisiología de los animales, tratando de mejorar sus condiciones físicas, eliminar sus parásitos. Le decía que era más fácil que trabajar con personas. Los equinos no protesta. De segundo, en su eterna juventud, activo, inquieto, userista, colarista, empresario, siguió trabajando en su laboratorio en el hipódromo, junto a sus dos hijos varones, donde llegaba muy temprano en la mañana, todos los días. Continuó su actividad en la Fundación Vinicius Adama. Hace un par de años atrás, logró montar un festival de coros integrales, infantiles y juveniles, con coros formados por niños con síndrome de Down, proveniente de Puerto Ordaz, y coro de San Rafael de Oritupo y de la Fundación Vinicius Adama. Lo hizo en un local de la Universidad del Arte, hecho logrado a través de la amistad y el respeto hacia él de personas políticamente movidistas. Fue un momento propicio para recibir un emocionante feliz cumpleaños de todos los grupos corales del público presente. El montaje, aunque costó mucho trabajo, lo dejó muy satisfecho. Siguió, por supuesto, cantando. Lo hacía en el coro por floristas de siempre, conformado por antiguos integrantes de los universitarios. Los últimos años, los de la pandemia, estuvo en su casa leyendo, oyendo música, recibiendo visitas a su numeroso amigo, a sus nietos de la coral de la Facultad de Ciencias, que le dieron un pequeño recital, pendiente de su laboratorio clínico, que ya no estaba en la rinconada, herido oro por su hijo mayor. También apoyando con su experiencia y su nombre a otros colegas que se iniciamos en su vida profesional, siempre a la orden de quien requería su ayuda o apoyo. como podemos ver, un hombre de una modestia conmovedora, una vida llena de esfuerzos, caída de superación personal, individual, creatividad, perseverancia, desprendimiento y vocación de ser útil a la sociedad. A Luis segundo lo deberíamos llamar Luis primero, constructor de realidad. Siempre estará presente en todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocer. Finalizo un poema escocés antiguo para despedir a un ser querido. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlo y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda. O puedes hacer lo que le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Gracias. ¿Y ahora? Muchas gracias, positora. ¿Una sola? ¿Una sola? ¿Una sola? Muchas gracias, profesora Dager. Si alguien quiere participar, algún comentario, tenemos dos, tres minutos para algún comentario. Si no, pasamos a la próxima presentación. ¿Sí? ¿Sí? La siguiente. OK. Alexa. Bueno, gracias a la doctora Dager. Me toca ahora el doctor Ángel Hernández, quien es licenciado en Biología de la Facultad de Ciencias, tiene su PhD del National Institute for Medical Research de la Universidad de Londres y Cambridge, es profesor tipular, profesor del primer curso de Biología Básica de la Facultad de Ciencias en la Universidad de los Andes, ha dirigido varias tesis de licenciatura y doctorado, tanto en el CENTES, en el IBI, es un investigador invitado de universidades en los Estados Unidos, Europa, Venezuela, tiene varias publicaciones en la revista de vitrada y libro especializado, neurociencia, parasitología, desarrollo humano, de capacidades y fue decano de la Facultad de Ciencias entre 1975 y 1978 y vicerrector académico entre 1980 y 1984 de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido director de proyectos en Ciencias en la Universidad de Venezuela, Ecuador, consultor del Banco Mundial, tanto de la CAF, del PNUD, director, fundador del Consejo Nacional de Postgrado, miembro del Consejo y Directorio de Conecid y Educativo de Venezuela, fundador de la Sociedad Parasitológica Venezolana y actualmente trabaja en la confluencia de Ciencias Naturales y Sociales. Invito al doctor Ángel Hernández a que nos exponga su trabajo. Gracias. 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 ¿Dónde corren? ¿Dónde corren? ¿Dónde corren? Así, no de la noción. Ok. Claro. ¿Dónde corren? ¿Dónde corren? Todo. ¿Dónde corren? ¿Dónde corren? no es inicia, se inicia el permítelo no ¿no? ¿qué te crees tú que traje? además me dijiste tiene que hacer un poquito de actuación ¿qué es eso? negro fino no, ultra fino negro tiene que ser en medio de este LGTB y todo eso peroветa no, tan de el propósito Dice que tiene tu cámara apagada. No, está prendida y la cámara está apagada. ¿No se entendió? Ahora sí. Empieza la persona. Boteate tú allá. Aunque no vea aquí. Sí, sí, vamos por aquí. Allá, mira. No, no, ahí lo puede hacer, tranquilo. Esa es su cámara. La cámara es la que está ahí. No, es esta, es esta. Sí, pero sí me veo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buenos días. Vamos a iniciar este camino de ciencia, arte y vida diaria de Luis Segundo Jordán quien inicialmente se desempeñó como creador del hospital clínico universitario en tanto la puesta en funcionamiento del laboratorio clínico. en esa labor dirigida por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva participaron entre otros ingenieros venezolanos y arquitectos venezolanos asesores norteamericanos y Luis Segundo quien recién graduado participó en la creación del laboratorio clínico. esta institución universitaria cuenta entre sus orgullos que para el año en que cumplió 50 había atendido a 180 mil consultas 18 10 mil hospitalizaciones y 16 mil hospitalizaciones y 10 mil intervenciones quirúrgicas. Posteriormente un tiempo después en el año 1968 Luis Segundo funda el Festival Juvenil de la Ciencia como uno de los cuatro pilares sobre los cuales se edifica la Asociación Venezolana de la Ciencia junto a las convenciones anuales de ciencia acta científica y asobar juvenil. El objetivo que se perseguía con esta iniciativa era la de motivar a los estudiantes de educación media y diversificada hacia las actividades científicas y tecnológicas y lo más notorio es que Luis Segundo Jordán hizo sencillo lo que podía ser muy difícil impulsar la investigación de estudiantes que elaboraran su proyecto de desarrollo que lo llevaran a cabo junto a sus profesores y asesores externos ya sea en ciencia y en tecnología en su cultivada facultad de ciencias comienza una labor una vez finalizada su actividad como secretario ejecutivo de Azoac Luis Segundo participa del equipo que tres meses antes de encargarse de la conducción de la facultad de ciencias en el año setenta y cinco elaboró el proyecto de el plan para el desarrollo de la facultad de ciencias que presentamos posteriormente ante la asamblea de la facultad y aprobada por esta se convirtió en un instrumento que permitía direccionar nuestra acción este documento se elevó al consejo universitario y al CNU posteriormente este es el único documento de esta clase que se ha elaborado hasta la fecha en la UCB en la ejecución del mismo Luis segundo se desempeñó como coordinador académico y en esa tarea entre otras la que consumió más tiempo de su trabajo fue la de poner al día el funcionamiento automatizado de la facultad dándole especial énfasis al sistema de inscripción a la distribución de aulas y equipos de función y control profesoral y para esto contó con la colaboración de la profesora Francis Lo Sabio y del director de la escuela para ese tiempo Roger Soler todo esto nos permitió a nosotros hacer una administración de la facultad donde podíamos garantizar que los estudiantes recibían sus reportes de desempeño en el tiempo adecuado podíamos hacer los cálculos de costos de las actividades y además de esta forma este equipo que se formó en la escuela de computación evitó los perjuicios que debían cargar tanto estudiantes como profesores por el mal funcionamiento de control de estudios ahora fuera del plan la facultad de ciencias ha sufrido de un de una marginación que está en la semilla de su planificación no estoy nada informado de alguna previsión durante la cuidadosa planificación que se hizo de la ciudad universitaria de una facultad de ciencias la conseja para la época era que si la investigación se hacía en otras facultades ¿por qué una facultad de ciencias? sin embargo esa anarquía creativa de la universidad permitió que la escuela de ingeniería se iniciaran investigaciones en química física matemáticas y biología esta paria universitaria que se llamaba el germen y funcionamiento de la facultad de ciencias en diferentes locales de la universidad ocupó la sede de la extraordinaria escuela técnica industrial conocida con el nombre de ETI la cual fue profanada de diferentes maneras primero por el presidente Caldera que la clausura por razones netamente políticas y priva al país de un eslabón profesional fundamental para su desarrollo la segunda profanación la practican aquellos que le sustrajeron hasta los cables de la electricidad el proceso de transformación fue dirigido por un equipo en el cual Luis II Jordán estaba a su cabeza lo acompañaba Jesús Girón quien falleció recientemente un representante del ministerio de obras públicas que en ese momento estaba ocupado por un hijo del doctor Arnoldo Cabaldón quien muy gentilmente nos hizo una presentación ante él y expusimos el problema que teníamos enfrente el asunto merece narrarlo porque por haber estado fuera del plano la realización del evento en la facultad de ciencias debía ser aprobado por el consejo de facultad cosa que no ocurría con nuestro plan normal porque en el plan rutinario debido a que la asamblea lo había aprobado nosotros evitábamos de esta manera las discusiones politizadas y estériles a nivel del consejo de facultad en esa ocasión teniendo la aprobación de la de la de la directiva de Azovac procedimos a a presentarlo al consejo de facultad la aprobación no fue unánimo este hubo unos votos salvados para que la historia juzgara lo que algún grupo consideró nuestra irresponsabilidad lo interesante del proceso es que al mismo se incorporaron los empleados de nuestros talleres comandados por el señor Osuna y Tarcicio Hurtado y convirtieron todos los despojos que se iban retirando de la antigua construcción en material utilizable como puertas tarimas material de docencia inclusive carteleras que posteriormente se entregaron a los estudiantes y las diferentes organizaciones de la escuela de la facultad a fin de evitar las pinturas en en sus paredes el momento más emocionante de todo este proceso ocurrió la noche antes de la inauguración de la SOAC ese día toda la comunidad de nuestra facultad se volpó a los arreglos finales para recibir a nuestros invitados mientras que Luis II se dedicaba a finiquitar el comedor de campaña que se le había ocurrido construir ciertamente estos recuerdos provocan sentimientos muy fuertes pero superando como diría Luis II vamos adelante y no todo es ciencia ocurre que en el año 1976 en la tragedia de las azores padecen una gran parte de los miembros del orfeón universitario y Luis II inmediatamente en medio de ese gran dolor de la muerte de sus compañeros lo primero que hace es fundar la o crear la fundación Vinicio Adames aún en funcionamiento dos estudiantes de la escuela de química Ana y Triago y Carmen Gómez quienes estaban sumamente afectadas por dicha tragedia se le acercan a Luis II y le proponen la génesis de la coral de la facultad de ciencias ponen manos a la obra y antes de su creación se aseguró de tener el apoyo de la comunidad para formar una fundación y e igualmente contó con el apoyo irrestricto de todo el equipo del cual formaba parte la meta que le fijó Luis II Jordán él mismo y a sus colegas fue la interpretación del Judas Macabeo de George Hendren esto tuvo lugar el el año 1985 en el Aula Man creación de la sociedad de parasitología de 1976 a 1980 Luis II y un equipo formado por diferentes personas ocupadas de la parasitología inician un recorrido informal por todo el un recorrido informal por todo el país y en ello vamos reconociéndonos como investigadores en este campo y a la vez vamos conociendo de las condiciones en las cuales se realizaban las investigaciones en estos sitios la historia de Luis II en la sociedad venezolana de parasitología es harto conocida y por ello me voy a limitar a lo que considero tres momentos estelares de la sociedad parasitológica el primero se refiere a lo ocurrido en la trigésima convención anual de Azovac ocurrida en la ciudad de México en esa ocasión fueron invitados los profesores Neil Brown y Wayne Gotterich a nuestra reunión estos investigadores apreciando la calidad de las intervenciones publicaron un artículo en Nature titulado parasitología en Venezuela en el cual destacaban dos hechos fundamentales para ello en el proceso de desarrollo de la ciencia la primera es que la política seguida en Venezuela de formar cuadros en Europa y Estados Unidos al menos en el caso de de la parasitología había dado sus frutos y el segundo aspecto es que esos frutos que se observaban allí eran el producto de una investigación en la cual se mezclaba las actividades de investigación básica con las de control en una acción integrada entre investigadores centros académicos y centros gubernamentales como producto de esa experiencia de estos investigadores en colaboración con el equipo venezolano inician la preparación de un simposio en Bristol que tomaría lugar en en el año 1976 al cual serían invitados 700 investigadores de todo el mundo pero lamentablemente ocurre el viernes negro en el momento de la del gobierno del doctor Luis Herrera Campín en el año 1983 y se cancela la asistencia del equipo venezolano por supuesto que el simposio se llevó adelante como siempre ocurre a nivel del país y lo que recoge la historia de ese día habla de una tragedia económica pero a nadie se le ocurre mencionar la tragedia social que eso ocasionó no podemos saber por ejemplo nosotros que hubiera sido de nuestros destinos personales si esa reunión ocurre y no pudiéramos tampoco imaginar en qué estado se pudiera encontrar la ciencia parasitológica en este momento en Venezuela pero lamentablemente esas cosas no son registradas en la historia política y social de nuestro país el último evento encadenado con este ocurre en la vigésima octava jornada de la sociedad parasitológica cuando se realizan las jornadas en sanare y del reporte del reporte de los organizadores podemos constatar que el mismo se organizó en dos componentes uno donde las jornadas se se concretaron a la intervención de invitados especiales y las mesas habían ya previamente debatido acerca del estado de las parasitosis en Venezuela lamentablemente el esquema seguido en esta reunión fue bastante diferente al que se hizo en bajo seco y esto no nos permite detectar cuánto hemos avanzado en el control y investigación en esta parasitosis para el momento en que esta se realizó de tal manera que aún persiste un sueño el mismo es el que a partir de las evaluaciones periódicas sobre el estado de las parasitosis en Venezuela la integración de las investigaciones con las operaciones de campo entendiendo la investigación en su sentido amplio y la mejora de la prestación de servicios de salud pública este país pueda cumplir con su obligación moral y práctica de contribuir a expandir al bienestar humano entendido como una condición de elección de vida en las grandes ligas universitarias que no conocían hoy segundo acompaña al equipo rectoral del año 1980 1984 como director de la organización de bienestar estudiantil una de sus tareas que puede parecer intrascendente es que acercó la organización de bienestar estudiantil a una a la universidad que es el sitio que le corresponde y no fuera de la universidad se encarga Luis segundo de esta organización en tiempo de gran agitación política en el país y de protestas en la universidad por los malos servicios estudiantiles y fundamentalmente por el mal servicio que prestaba hoy a sus estudiantes lo primero que hace Luis segundo es realizar un estudio de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de nuestra universidad como era de esperar no se limitó este estudio al tema social y económico sino que lo expandimos a conocer la situación vocacional y el rendimiento de estos estudiantes con base a esto se procedió entonces a orientar el sistema de becas y el sistema de servicios estudiantiles esto hizo posible incluir la preparación y aprobación por parte del consejo universitario del reglamento de permanencia en la universidad y al momento de su aplicación tener ya preparado el sistema de atención denominado unidades y asesoramiento académico ciertamente esta fue una tarea descomunal que cargó Luis segundo sus espaldas donde a mi manera de ver las cosas solo puede ser hecha por un hombre con firmeza mesura elegancia operativa versado en el asunto con la capacidad para convertir el aprendizaje en nuevos valores con la sensibilidad a caballo de una capacidad de trabajo notable y además poseer un carácter civilizado pienso que esto fue lo que desplegó Luis segundo porque fue un momento en que tuvimos que soportar y mucho más él agresiones inusitadas y nunca nunca perdió la carne y el buen humor parecía saber que la razón y la justicia lo acompañaban como si fuese poco Luis segundo con el aprendizaje o la experiencia que teníamos de la facultad de ciencias procedió a descentralizar la compra e instalación de los libros de uso cotidiano por los estudiantes ese instrumento se llamaba la bolsa del libro creada en la facultad por la doctora García Banús y era un instrumento muy útil porque los libros que se iban a adquirir no los decidía un burócrata a nivel del vicerrectorado académico sino que era decidido por los profesores y los estudiantes en reuniones de trabajo y además había que rendir cuenta de la inversión todo esto nos lleva a una nota final que me gustaría presentar como el aporte que Luis Segundo ha hecho a a la universidad como institución y al país su valentía la lucha contra la corrupción durante este periodo en la UCB fue sin cuartel y produjo sus frutos administrativos académicos y judiciales lamentablemente este no fue el caso de la facultad de medicina y de la universidad de Carabobo donde finalizado nuestro periodo iniciaba su periodo Vitremundo Torrealo quien ejerció el decanato hasta el año 1981 para perecer meses después muchos de nosotros aún pensamos que las causas atribuidas por el Estado a su muerte no están claras y lo lo que se les ocurrió en principio es lo que se hace con la finalidad de destruir personalidades contenciosas simplemente decir que murió porque se suicidó y con eso producir un reflejo en la en la población fundamentalmente católica de un hombre incapaz de controlar su acto y con ello desmeditar su su tarea y actuación en la vida en busca de una ética social y administrativa por último quiero decir lo siguiente es una reflexión personal habiendo compartido mi vida universitaria con hombres de la calidad de vitremundo luis segundo y muchos otros más estoy convencido de lo siguiente la utopía no cambia el mundo si postula el imposible retorno del pasado lo que sí es cierto es que sí tiene una visión del porvenir tomando en consideración las servidumbres del presente seguramente podremos cambiar algo en esta reflexión Jim Jack Salomon agregó que la ciencia y la técnica son nuestro destino y lo único que podemos hacer es aprender y orientar nuestras acciones en la dirección del progreso finalmente quiero decirle a mi amigo y compañero de muchos años Luis II que me gustaría estar frente a él y decirle que según los los investigadores en neurociencias ahora conocemos quienes pueden tener la manifestación de tu gran humanidad son personas que a diario tienen gran desprendimiento y abnegación ayudan a ellos mismos es decir ayudan a los individuos que poseen estas características a sentir más confianza en ellos y sentir menos hostilidad frente al ambiente cuando están sometidos a presión y estrés los que conocimos a Luis II o ahora lo que yo le diría es que ciertamente esto no basta todos nosotros conocemos que las tendencias biológicas también pueden ser modificadas que nuestra vida tiene que darle orientación y sentido y Luis II lo logró muchas gracias ok continuamos con ok vamos con nuestro próximo conferencista el doctor Néstor Áñez el doctor Néstor Áñez es médico veterinario de la Universidad de Zulia de la ULA PhD y actividad postdoctoral en Imperial College de la Universidad de Londres Inglaterra y es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes coordinador de Investigaciones Parasitológicas del Centro Francisco Torrealba de la Facultad de Ciencias de la ULA y profesor visitante del Imperial College Science and Knowledge in Medicine doctor honoris causa en Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Miranda en 2007 ha sido secretario local para Venezuela de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene de Londres y premio nacional de Ciencia Tecnología e Innovación en 2017 premio al mejor trabajo científico en Ciencias de la Salud premio al mejor trabajo científico en Biología premio en Ciencia y Tecnología Fundacita en Mérida premio Francisco en Biología y Ciencias Médicas de la ULA sus líneas de investigación abarcan los aspectos biológicos y epidemiológicos sobre la enfermedad de Chagas y lesmanias es miembro activo de más de 10 asociaciones científicas evaluador de revistas científicas con gran actividad docente supervisión de tesis de estudiantes de pregrado y posgrado autor de numerosos artículos científicos y resumos en congresos y conferencista en distintas plataformas es un miembro activo de nuestra y fundadoras de la Sociedad Parasitológica Venezolana y ha sido nuestra anfitrión en las veces que hemos tenido la oportunidad de estar en Mérida con la Sociedad Parasitológica y con la FOAC con ustedes el doctor Néstor Áñez Parasitológica 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 Parasitolose люд وأ pissed Disculpas por los inconvenientes técnicos. 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 Y nos expresó su cálido afecto, sus consejos y su bonomía. Los integrantes del grupo Investigaciones Parasitológicas José Francisco Torrealba, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, siempre recordaremos su caballerosidad y su eterna sonrisa. Deseo hoy presentar en esta ocasión algunos hallazgos preliminares sobre la relación tripanosoma cruzi SARS-CoV-2 en pacientes de localidades del occidente de Venezuela. Específicamente tomando una corte de individuos detectados y seguidos desde 1980 hasta el presente. Confieso que es una tarea harto difícil y un título sumamente comprometedor. Y si se quiere muy escabroso para no decir pretencioso. Por lo poco que conocemos sobre uno de estas dos coinfecciones. Y por la otra, por la también pretenciosa solicitud por parte del moderador que nos combina terminar este cuento en 30 minutos. Harto difícil. Sin embargo, vamos a tratar de cumplir con ambas cosas. Si no lo hacemos, pues pido de antemano perdón a esta concurrencia. Para ubicarnos en el tema propuesto para esta conversación, recordemos que la enfermedad de Chagas es una dolencia tropical, desatendida que afecta los sistemas cardiovascular, digestivo y nervioso central, estimándose cerca de 10 millones de personas en todo el mundo infectadas por tripanosoma cruzi. Esta infección parasitaria es comúnmente referida como transmitida por vectores para ser consecuente con su denominación como vector bone disease. Aunque todos aquí sabemos del rol protagónico de investigadores venezolanos sobre la transmisión por vía por año. La misma enfermedad representa un problema de salud pública complejo debido a la falta de vacunas y tratamientos efectivos. Además, es importante recordar que tripanosoma cruzi es un parásito pan infectivo capaz de colonizar órganos y tejidos, afectando los sistemas cardiovascular, respiratorio, nervioso y digestivo. Asimismo, es bien conocido que en diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19 causada por un nuevo coronavirus SARS-CoV-2, descrito como Sintomatic Acute Respiratory Syndrome, el cual, al igual que la enfermedad de Chagas, genera un cuadro clínico complejo que puede ser asintomático o puede causar síntomas similares a los del resfriado común, como fiebre, tos, mialgia, fatiga, cefalea y diarrea, que pueden progresar a disnea, síndrome de dificultad respiratoria grave, daño cardíaco agudo e incluso la muerte. Además, los trastornos del olfato, anosmia y del gusto, a eusia, parecen ser dos síntomas particulares asociados con el COVID-19. La literatura sobre la coinfección por T. cruzi SARS-CoV-2 es relativamente escasa y en un estudio reciente sobre mortalidad en enfermedades Chagas y coinfección con COVID-19 se mostró que la presencia de la comorbilidad aumentaba el riesgo de muerte por COVID-19. Sin embargo, algunos autores, comparando la evolución clínica de pacientes hospitalizados con y sin infección chagásica, ambos con COVID-19, han observado tasas de mortalidad similar. Así, la grave condición clínica esperada en pacientes chagásicos relacionadas con la infección por SARS-CoV-2 se ha considerado un evento devastador en los individuos infectados por T. cruzi. Tal hipótesis ha sido explicada como una posible consecuencia de una condición inmunocomprometida, sugerida como una acción sinérgica del COVID-19 en pacientes chagásicos. Sin embargo, aunque esta explicación suena razonable desde el punto de vista teórico, es solo una hipótesis. Y ningún estudio previo la ha aprobado suficientemente con datos de pacientes. Por otra parte, resultados preliminares obtenidos recientemente en nuestro equipo de investigación no mostraron evidencia para respaldar tal hipótesis, ni en el número, ni en la gravedad del COVID-19, en individuos infectados con la enfermedad de chagás, al ser comparados con un grupo control de pacientes no chagásicos afectados por la virosis con resultados catastróficos. Por tal razón, hemos querido compartir esta experiencia obtenida en nuestro trabajo realizado en localidades del occidente de Venezuela, donde la enfermedad de chagás es endémica y la pandemia de COVID-19 ha circulado en los últimos años, causando severos casos y muertes. Para tal fin, nos propusimos investigar la relación enfermedad de chagás COVID-19 y el efecto de la comorbilidad en pacientes chagásicos provenientes de comunidades donde SARS-CoV-2 ha circulado durante los dos últimos años, causando severos casos y o muertes en la población. Metodológicamente, para nosotros fue relativamente sencillo encontrar una parte del problema, ya que tenemos o hemos reunido una corte de 240 individuos infectados con T-Cruci en distintas fases de la infección chagásica en localidades rurales del occidente de Venezuela durante los últimos 30 años. En ese contingente o de ese contingente fueron seleccionados, mediante un muestreo aleatorio simple, 50 pacientes, de los 240 a 50 pacientes, que es el 20%, quienes habían sido diagnosticados cuando estaban en fase aguda, 25 de ellas, es decir, el 50% del contingente seleccionado. El 6 en la fase crónica, fueron los que cayeron en ese muestreo, y 19 en fase subclínica o asintomática. Todos provenientes de poblaciones afectadas por la pandemia de COVID-19, incluyendo 34 del estado de Harinas, 15 del estado de Mérida y 1 de Portugués. Los pacientes chagásicos fueron evaluados para constatar si había sufrido la infección por SARS-CoV-2, y fueron comparados con individuos no chagásicos, un control con un total de 22 quienes habían sufrido COVID-19 en las mismas comunidades y fueron atendidos en los respectivos centros de salud. Ese es el contingente que vamos a comparar. En primer lugar, debo decir que los 50 pacientes escogidos de aquel de Geya Corte fueron re-evaluados o fueron tomados de aquellas evaluaciones que se hicieron la última vez en la que fueron evaluados. De tal manera que nosotros teníamos la seguridad de que todavía tenían anticuerpos circulantes de acuerdo a los estudios serológicos realizados. Es decir, estábamos iniciando el estudio con lo que nosotros llamábamos pacientes inobjetablemente hechagásicos, es decir, que habían sufrido infecciones agudas, crónicas o asintomáticas y que habían sido previamente detectados en distintos periodos de la infección a distintos tiempos, desde hace unos 32 años hasta el presente, y que los que correspondieron a ese grupo tenían la última evaluación cero lógica. Estos, a su vez, fueron comparados con un grupo, como les había dicho, de 22 pacientes no chagásicos, infestados con SARS-CoV, con síntomas y condición clínicas detectadas en los distintos centros. Los pacientes tenían una edad, un rango de edad entre 16 y 76 años. Era una relación femenino y masculino de 1.2 es a 1, es decir, alrededor de 12 femeninas y 10 masculinos. Fueron diagnosticados clínicamente y por otros métodos, como PCR, como se indica ahí, aunque cuando uno habla de PCR aquí había dos cosas, PCR podría indicar proteína C reactiva o reacción en cadena de la polimerasa dependiendo las condiciones en las que estaban los centros de atención. La sintomatología general expresada por esos 22 pacientes se muestra acá y vemos que la cantidad de síntomas detectados incluían fiebre, cefalea, tos, dolor torácico, vialgia, malestar, artralgia, anosmia, ajeusia, disnea, neumonía, confusión en uno solo, daños cardíacos y la saturación de oxígeno detectada y sobre todo el tiempo que duraba la infección. Y ahí vemos que hay un rango entre 1 y 10 semanas, fue medida en semana y se detectaba o se describía la condición clínica. En ese caso, hubo casos fatales, porque fue severa la afección, casos severos, casos moderados y casos leyes. En relación con el grupo escogido, los 50, también de las mismas localidades, pudimos detectar, como se expresa ahí, en ese color distinto, cinco individuos de los 50. Es decir, el 10% del contingente utilizado para el estudio estaba o se logró infectar con SARS-CoV-2, sufriendo, por supuesto, sintomatología descrita para el COVID-19. La diferencia que podíamos observar, además del número infectado, era que... El que lograron captar la infección por SARS-CoV-2 presentaban una condición clínica leve. Los cinco individuos presentaron condición leve. Los cinco individuos tuvieron una duración de la infección entre una y dos semanas. Los cinco individuos tenían no más de cuatro síntomas, incluyendo fiebre, anosmia, mialgia y ajeusia. Esos fueron los cuatro síntomas registrados durante todos los periodos de observación. Para ahondar un poquito y brevemente cómo fue la observación, se hacía en una fecha determinada y se replicaba a los dos o dos meses y medio. De tal manera que podíamos dar el chance a que durante ese periodo, viviendo en localidades de alto riesgo, donde la gente se infectaba, se moría cuando los casos eran sumamente severos, ellos también tuvieran esa posibilidad. Aunque veamos, los individuos infectados presentaban una historia que venían los primeros durante 32 años de haber sufrido la infección primaria. En todos ellos, los escogidos y los infectados, estaban las infecciones primarias, estaban en la fase aguda. El primero hacía 32 años, el segundo 27 años que había tenido infección chagásica aguda, el tercero 24 años, el cuarto 7 años y todos estos 4 de varinas y uno de Mérida con infección chagásica hacía 5 años. De tal manera que hay un historial de infección aguda, una relación de la serología a través del tiempo mantenida durante todo ese periodo. Es decir, los individuos infectados hacía 32 años mantenían el anticuerpo circulante antidecrúxido. Además, todos los 5 infectados fueron tratados con Benzinidazol para la dosis aplicada para individuos adultos. Esa es la situación inicial que nos sorprende al ver estos individuos chagásicos viviendo en localidades extremadamente afectadas por COVID-19 y donde había un porcentaje alto de mortalidad, si se quiere, y ellos cursaron con una condición clínica. En esta tabla podemos ver la comparación clínica entre pacientes chagásicos y no chagásicos. Las características básicas están acá. Pacientes 50 versus 22 controles. Tenemos el número de infectados, como decía, chagásicos 5 y los 22 infectados por COVID-19 o por SARS-CoV-2. La edad promedio fue similar, 44 y 45 para los no chagásicos. Cuando se hace la comparación estadística no hay diferencia significativa en ellos, como tampoco hubo diferencia significativa cuando se comparaban el género entre los dos grupos. En relación con los diagnósticos, en los chagásicos todos fueron diagnosticados clínicamente y por PCR. Los no chagásicos habían 5 clínicamente, 12 por PCR y 5 con ambas. En relación con los síntomas, podemos ver en este cuadro que los individuos chagásicos, 5 de ellos o los 5 que se infectaron con SARS-CoV-2, presentaron fiebre, 4 presentaron Mialin, Anosmia presentaron 5, Ageusia 4 y tenían un porcentaje de saturación del 95%. Y mientras que en los no chagásicos, ustedes pueden ver cuál es la distribución de los síntomas presentados. Fiebre el 77%, Cefalea 68%, Tos 77%, Dolor Torácico, Mialia, Malestar General 100%, Anosmia 86% junto con Ageusia, y para ellos 86% igual proporción, etc. Y tenían un promedio de saturación del 80%. Cuando se compara el promedio de síntomas, estadísticamente los chagásicos presentaron 3.6 síntomas versus 7,4 síntomas los no chagásicos con una diferencia significativa. Y cuando se ve el last time, el tiempo de mantenimiento durante el curso de la infección viral, se ve que los chagásicos tuvieron en promedio 1.6 semanas, mientras que los no chagásicos tuvieron 3.4, siendo la diferencia altamente significativa. En relación con la condición clínica, como decíamos, los enfermos chagásicos o los infectados por tecruci, para no darles esa denominación, presentaron una infección leve en el 100%. Es decir, los 5 infectados, el 10% de los infectados, y tenía una infección leve en todos los casos. Mientras que en los no chagásicos, las leves fue el menor número. Presentaron 2 de los 22, el 9%, con infecciones moderadas del 31.8%, severos el 45.5%, y lo que es más lamentable, una fatalidad observada del 13.6%. Esto, al compararse estadísticamente, ya en gráficas, nos indica la comparación estadística de ambas, de la comorbilidad, y vemos cómo la sintomatología de los no chagásicos oscila entre 5 y 10 síntomas, mientras que en los chagásicos está en 3.6. Con un número, el número mayor fue 5 síntomas. Y la duración de la infección en los no chagásicos fue significativamente distinta a la que presentaban los chagásicos, que pasaban entre 1 y 2 semanas. Esta diferencia nos llama mucho la atención por lo que se había dicho previamente en relación a lo que podía ser el efecto de la comorbilidad con COVID-19 en los enfermos chagásicos. Y, como redactamos aquí, previos reportes sugieren que los efectos provocados en el hospedador humano por la infección por COVID-19, debido, entre otros, a la unión del virus a los receptores de la enzima convertidora de la agiotensina, ha sido también detectada en la patología y la cardiopatía de la enfermedad de Chagás. Correlacionándose esos receptores de la misma enzima encontrados en pericitos perivusculares, neumocitos, macrófagos, endotelios de vasos, capilares, que juegan un rol esencial en el frecuente daño cármico. Quizás por eso se pensaba que un enfermo o un paciente que había sufrido enfermedad de Chagás y con la presencia de esta similitud que tenía con lo que pasaba con la virosis, podía tener efectos catastróficos. Por otra parte, la infección por SARS-CoV en pacientes chagásicos, como vimos aquí, provocó efectos significativamente menos agresivos que en no chagásicos. Mientras en pacientes chagásicos el COVID cursó con atenuados perfiles clínicos de escasos y leves síntomas de corta duración en controles no chagásicos infectados con COVID fueron detectados 45% de casos severos y 13% de casos fatales. Los escasos y leves síntomas detectados en los pacientes chagásicos estudiados resultaron contrario a la sospechada severa condición clínica referida para la coinfección con SARS-CoV-2, la cual ha sido hipotetizada como una causa de incendio. Y eso ha obligado a buscar otra razón. Nosotros sabemos que la respuesta en el hospedador infectado por T-Cruz es robusta, es una respuesta robusta y balanceada, porque se asocia la respuesta tipo TH1, TH2, reforzada por la respuesta TH17, que últimamente se está observando, incluso una TH21. Y eso podría ser parte de la argumentación que uno podría tener para decir o para hablar sobre la posible limitación que tenga el virus para multiplicarse dentro del hospedador que ha sufrido, pero además de eso, cuando uno analiza morfofuncionalmente al virus SARS-CoV-2, ve que en las espículas hay una gran cantidad de glicoproteínas, glicoproteínas de membrana. Similarmente, en T-Cruz, y nosotros hemos demostrado que las glicoproteínas de la membrana, de membrana como tales, y las proteínas ancladas por glicosilfofatidilinositol a la membrana, producen anticuerpos, antiglicoproteínas de membrana de T-Cruz en pacientes chagásicos, en distintas fases de la infección. Aquí tenemos un ejemplo, esto lo hemos validado y está publicado, en pacientes que sufrieron enfermedad aguda, o pacientes sufriendo enfermedad aguda, pacientes sufriendo enfermedad crónica, y pacientes con enfermedades, con enfermedades, con infecciones subclínicas, inaparentes, y lo hemos visto en localidades de Varina, de Zulia, de Falcón, de Mérida, de Portuguesa, etcétera. De tal manera que ese es un elemento más que nosotros hemos considerado cuando tratamos de buscar explicación para concluir en relación al efecto que pudiera tener la infección por SARS-CoV-2 sobre nuestros pacientes chagásicos, al menos del occidente de Venezuela. Eso nos ha llevado a hacer algunas conclusiones que les ofrecemos a ustedes con la idea de que tengamos elementos para una discusión. bien para sentir un feedback a favor o en contra, pero un feedback en relación con esta recomendación a la que nosotros hemos llegado para concluir algo que hemos visto y nos ha sorprendido por cuanto Nosotros concluimos en primera cosa, como ya han visto, que los individuos enfrentados con depósito fueron significativamente menos afectados por la infección por SARS-CoV-2. En segundo lugar, que la afección por COVID-19 en pacientes chagásicos provocó perfiles clínicos atenuados, mostrando síntomas leves de corta duración, sin comunicación distante. Y ahí podríamos escucharlo cuando vengan las reflexiones sobre esto. Y podemos escuchar algunos pacientes increíbles en relación a cómo resisten y cómo limitan el efecto del SARS-CoV-2 en ellos. Aun cuando estén conviviendo con familiares, amigos en el mismo domicilio, con los mismos factores de riesgo, donde los no chagásicos tienen severas infecciones y a veces casos fatales, y ellos se mantienen con infecciones leves que duran una o dos semanas. Esto nos ha hecho pensar ese argumento que se los he asomado anteriormente, diciendo que los pacientes chagásicos que sufren con morbilidad por COVID-19 pareciera expresar una robusta respuesta inmune, tipo TH1, TH2, TH17, para decir alguna, la cual en asociación con anticuerpos circulantes, antiglicoproteínas de membranas de T-Cruci, dirigidas contra ciertas glicoproteínas de las espículas de SARS-CoV-2, podría inducir un breve y leve perfil clínico. Habida cuenta que estos mismos anticuerpos podrían limitar el desarrollo del virus en el hospedador humano infectado previamente por T-Cruci. Esa, a riesgo de caer en una especulación, es lo que tenemos en el presente, y por eso decía que era pretencioso hablar de estas cosas, aunque, bueno, no me atrevía todavía a... ...a... ...a sido sometida justamente con esta argumentación en una revista especializada. De tal manera, pues, que este grupo... ...lo que nos provocó esta emoción de decirlo, y o a apoyar esta cosa que nos está interesando cada vez más. Este es nuestro grupo. Yo, como coordinador de investigaciones parasitológicas, José Francisco Torrealba, autorrequisante como... ...o a apoyar esta cosa que nos está interesando cada vez más. Gracias. 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 Gracias, doctor Ángel. Claramente, se ve claramente la posibilidad de una acción limitada del desarrollo del virus en los pacientes chagásicos. Eso lo constatamos en los individuos comparados con los afectados por COVID-19. A pesar de que creemos en la fortaleza de la respuesta inmune de individuos chagásicos, y quizás la condición de al menos los chagásicos que hemos observado durante los últimos 30 años, la capacidad de recuperación de los individuos chagásicos en esta área es impresionante, al punto de que a pesar de que hayan tenido miocardiopatías o miocarditis constantes y progresivas, el proceso de recuperación a sus actividades es realmente impresionante, es muy rápida y permanecen en muy buenas condiciones. De hecho, el seguimiento de una corte por encima de los 100 individuos previamente infectados por Tecruci nos ha dado un porcentaje de mortalidad relativamente baja. Quizás algunos, creo que de los 100, el 1% por no seguir los consejos que le dan nuestros cardiólogos. Y el resto se mantiene en actividad y con una recuperación extraordinaria. Eso ha hecho o hizo una vez al doctor Diego Dávila, cardiólogo que todos ustedes conocen, comparar a nuestros chagásicos como excelentes atletas que se recuperan y se mantienen. Por supuesto, estos son resultados preliminares. Estamos ahora justamente haciendo o integrando nuestro grupo al Instituto de Inmunología Clínica del Hospital y de la Universidad de los Andes para tratar de seguir con estas líneas, tratando de comparar nuestros pacientes chagásicos y tratar de demostrar esa posibilidad de atenuación que tienen una vez sufrida la infección por tripernosoma cruci. Yo creo que es mejor que ahora que un feedback de ustedes en relación con esto. Excelente, doctor Áñez. Ahí tenemos un comentario que hace Magira Soho Milano. Se lo voy a leer. Excelente, doctor Áñez. Muy interesante aporte. Seguramente será importante valorar en conjunto factores que modifican la respuesta celular, tales como la terapéutica empleada para la COVID-19. Valga decir el manejo con esteroides, más me parece muy valioso que hayan ustedes colocado una evidencia frente a la presunción de que la evolución de la virosis pudiera ser más severa en los pacientes con chagas. Gracias, cordial saludo. ¿Algún comentario? No, yo creo que sí. Estamos más o menos en ese orden de ideas. Tratar de buscar más elementos que pudieran reforzar nuestra argumentación. De todas maneras, agradezco la opinión y la posibilidad, sí, de entrar también a evaluar la respuesta celular. Seguramente en nuestros propios, en nuestros posteriores ensayos está considerado, de hecho, ese aspecto. Damos la palabra al doctor Rafael Rangel Aldao. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Néstor, lo que tú has presentado desde el punto de vista mecanístico tiene mucho sentido. Sin embargo, tú no crees que son muy pocos casos para llegar siquiera a una conclusión que sea preliminar. Estamos hablando de miles de casos de COVID y tú tienes una población de estudio muy, pero muy limitada. Entonces, yo creo que habría que ser muy escéptico todavía porque los casos son muy pocos, ¿no crees tú? Bueno, ya eso me lo has dicho dos veces y yo lo he captado. De todas maneras, cuando uno toma un muestreo para hacer un estudio preliminar y el evento le dice lo que está sucediendo justamente ahí, eso podría, aun cuando sería pretencioso, extrapolar a poblaciones más grandes. Por ahora, estamos sentando las bases de qué podría estar pasando. Esto, por supuesto, yo voy a seguir su consejo, su opinión en relación a un poco aumentar la cantidad, pero estamos tratando de primero ajustarnos a cómo estadísticamente podría verse ese problema. Hay dos cosas. Uno es la dificultad con que estamos trabajando en estos momentos, que nos ha permitido apenas utilizar esa muestra. Esa muestra nos está dando una señal y yo creo que en los tiempos venideros ya estamos preparando incluso integración con otros grupos para ver si expandimos estas observaciones. De hecho, el principio primario, la respuesta inmune, la serología, el resultado detectado por los estudios serológicos, nos dan una posibilidad para incrementar el pensamiento que tenemos en relación con esto. Y lo otro es la similitud que existe en el aparecimiento de anticuerpos anticlicoproteínas que son similares en guardando las distancias entre los organismos similares y que podrían de alguna manera limitar el desarrollo del virus. Este hecho ha sido reportado para individuos con malaria y creo que nosotros vamos a seguir pensando por esta vía. y no sé hasta cuánto pudiéramos en las condiciones en que nos encontramos ahora podamos expandir para que este resultado sea extrapolable y un poco salir del mismo escepticismo que a nosotros también nos llena y nos mantiene tratando de pensar en esto. Y una pregunta muy corta, si me permiten, para los que no son especialistas en investigación clínica, a través de los protocolos de investigación que ustedes usaron, ¿cómo se aseguraron que pudieran comparar peras con peras y manzanas con manzanas? En otras palabras, cuando estaban comparando los pacientes tenían grados similares de alimentación, de nutrición, de condición socioeconómica, porque lo del chague es una sola variable, pero son muchas, ¿no? Claro, sí, son individuos que viven bajo las mismas condiciones, mismos lugares, mismos aspectos culturales, la alimentación no varía mucho entre uno y otros grupos, y la actividad de los mismos también se tomaba en consideración. De hecho, la idea de escoger los sitios de estudio y concentrarnos, por ejemplo, en localidades donde el COVID había realmente impactado a la población, nos llevó a ver cuál era, primero que todo, cuál era el comportamiento de los individuos que estaban en nuestras cohortes y cómo se comportaban en las localidades. Y no había diferencias entre ese tipo de comportamiento. De tal manera, pues, que aunque es importante la opinión, yo creo que no hay mucha diferencia. Culturalmente hablando. Gracias, doctor Áñez. Le agradecemos a los ponentes, tanto preguntas como respuestas, ser concretos en áreas del tiempo. Bueno, damos la palabra a Hernán Carrasco, después al profesor Ángel Hernández. Hernán. Sí, primeramente quiero felicitar a la Sociedad Parasitológica de Venezuela por la organización de este evento, que es muy importante y nos anima y nos estimula a todos los que trabajamos en el área de parasitología. Por otro lado, es muy agradable reencontrarme con viejos amigos, no por longevidad, sino por larga data de conocernos. Todos son muchachos, somos muchachos. Bueno, y ahí vamos, pues. Y mi disculpa porque me veas ausentado un tiempo de las actividades de la sociedad, pero por múltiples razones. Obviamente el SARS-CoV-2 fue un factor que nos alejó, no solamente de cualquier sociedad, sino inclusive de nuestros familiares y nuestra actividad social. Por otro lado, quiero felicitar al doctor Néstor Áñez, es un trabajo muy interesante, los que somos chagólogos o trabajamos en chagas. Es una pregunta y una incertidumbre que siempre nos mantiene, nos ha mantenido desde que se declaró la pandemia, apareció en el 2020 el SARS-CoV-2. Bueno, bueno, apareció en el 2019 realmente, pero bueno, aquí en Venezuela declarado, ya estaba aquí el SARS-CoV-2, pero bueno, oficialmente en marzo. Bueno, mira, es bien interesante los datos que ha presentado Néstor, por demás estimula a seguir investigando en el área. Pero yo me uno al comentario del doctor Rafael Rangel, porque son múltiples, muchas variables que son interdependientes que complican el estudio comparativo entre pacientes chagácicos positivos y COVID positivos y pacientes con chagas negativos y COVID positivos. Este, por ejemplo, la edad está directamente relacionada con la evolución de la enfermedad de chagas y igual el COVID, por supuesto, los muchachos como nosotros quizás estemos un poquito más vulnerables, pero que los jovencitos. Por otra parte, la respuesta a la evolución de la enfermedad está relacionada, por ejemplo, en el caso de chagas con el genotipo del parásito o el DTU, como ustedes lo quieran llamar. Yo le llamo genotipo, que es el término más apropiado. Igual aplica para el SARS-CoV-2 respecto a las variantes, que es otro elemento. No todas las variantes se comportan de la misma manera. Por otra parte, doctora Aña, a lo mejor me lo perdí porque es que estoy en el laboratorio, tengo que atender gente que viene, toca la puerta, etc. No sé si me lo perdí, pero está allí contemplado su estudio de los chagácicos con COVID positivos, cuántos estaban vacunados, cuántas dosis recibieron, qué vacunas recibieron, al igual que los pacientes no chagácicos con COVID positivos. Por supuesto, su teoría es bien interesante, vale la pena analizar y estudiar una población mayor con otros genotipos y otras regiones de Venezuela. No es un trabajo fácil, por supuesto, bien complicado poder terminar el genotipo, hay que aislar el parásito y luego establecer el genotipo de esa población infectante. Al igual que el SARS-CoV-2, tienes que aislar el virus, entonces determinar que, bueno, el virus no es que se aísla, el ARN mensajero y luego determina, porque afortunadamente no necesita secuenciar, si no hay técnicas de PCR en tiempo real, nosotros lo hacemos acá en el Instituto de Medicina Tropical y podemos determinar las variantes. Modestia aparte, disculpen la inmodestia, nosotros fuimos los primeros que reportamos la Omicron en Venezuela, en siete pacientes, se reportó inmediatamente al ministerio, luego sale el presidente y lo anuncia con bomba de platillo. Disculpen, perdón, 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 perdón. De todas maneras, estamos tomando notas, porque sí estamos. Nosotros hemos propuesto un par de proyectos donde se está contemplando aumentar el número y tomar en cuenta todas esas variables que nos están apuntando y por supuesto tendremos respuesta posteriormente. Ahorita, como les dije, fue un estudio muy preliminar que dio un resultado prácticamente impactante. Muchas gracias, doctor Áñez. Muchas gracias por su intervención. Vamos a continuar con el evento. Alexis. Sí. Bueno, para continuar con el evento, me toca en esta oportunidad presentar al doctor Rafael Rangel Aldao, médico cirujano, magíster, PHD, postdoctorado en el Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, profesor titular de bioquímica, investigador del programa de promoción al investigador, gerente general de biotecnología y dirección de investigación e innovación entre 1987 y 2015 de empresa escolar. ha trabajado en biotecnología y medicina digital predictiva con varias publicaciones y artículos científicos. ex presidente de la asociación venezolana de bioquímica de la comisión presidencial de biotecnología entre 1996 y el 2001, coordinación internacional del programa CITED de biotecnología entre el 86 y 2001, el gobernador Bionova en Argentina, Brasil, España y Venezuela, director ejecutivo de la corporación B4B de medicina digital predictiva, premio nacional de medicina Luis Racete, junto con el doctor José Luis Ramírez, Iván Galindo, la doctora Prémol y Espangulo. colegio de médicos del Instituto Federal del 94 y premio interamericano de ciencia y tecnología Manuel Noriega Morales de la OEA 1985, premio nacional de divulgación científica entre 1993, 94 y 2003, columnista del universal desde el 95 y autor del libro conocido como el entramado del año 2018, visión literaria. Y en esta oportunidad también el doctor Rangel nos va a dar un paseo por cómo la parasitología ha tenido una tremenda influencia en el desarrollo de la investigación en el país. Adelante, doctor Rangel. Se oí. Se oí. Se oí. en esta reunión vamos a compartir buenos días a todos es un gran placer estar acá con ustedes y compartir el impacto de la parasitología en el desarrollo de Venezuela, de Rafael Rangel a la medicina molecular digital y además de compartir este contenido es un gran honor que ustedes me han dispensado de poder estar en compañía de grandes amigos y grandes colegas en esta reunión vamos al inicio el inicio es Rafael Rangel la esencia multidisciplinaria y multidimensional de un científico y acá cito un libro que publicamos en la Academia de Medicina no me explico, dice Rangel como por una especie de aberración del espíritu a la hora actual haya quien impune las investigaciones experimentales como innecesarias para el médico en esto fue Rangel premonitorio de lo que sería la medicina en el mundo como veremos a continuación Rangel aprendió a hacer experimentos en medicina a través de una especie de licenciatura combinada con una maestría tutorial que hizo con sus grandes maestros como el doctor Luis Razzetti José Gregorio Hernández Santos Aníbal Dominici y Pablo Acosta Ortiz además del doctor Enrique Mayer Flegel y básicamente Rangel aprendió de José Gregorio Hernández lo que ustedes pueden ver en este libro de José Gregorio que muestro acá los elementos de bacteriología allí están todas las técnicas descritas en exquisito detalle que aprendió Rangel pero además de esas técnicas él entendió y estudió anatomía, histología todas las materias que aparecen acá y especialmente el número 16, 17 y 18 es decir, la gerencia de investigación se la procuró él mismo y sobre todo la visión de conjunto que aparece diagramado en esta gráfica en una especie de rompecabezas en su cerebro que terminó de completar y esto lo hizo entre 1897-1898 hasta 1901 es decir, entre 4 y 5 años estuvo Rangel aprendiendo estos maestros tanto en el Hospital Vargas donde aprendió de Acosta Ortiz como en el Instituto Paster donde aprendió de Dominici y de Mayer Flegel y también el Instituto Paster para los que algunos no saben estaba en la esquina de Cruz Verde Cruz Verde a Velázquez un poquito más arriba hacia el norte le quedaba el laboratorio de bacteriología de bacteriología y histología de José Gregorio Hernández y un poco más al norte en San José estaba el Hospital Vargas que fue inaugurado en 1892 Rangel completó una especie de patrón que nosotros tratamos de desconstruir en ese libro que publicamos en la Academia de Medicina en la colección Rassetti un capítulo en la colección Rassetti donde vemos estos cuatro campos que elaboró las investigaciones científicas y no solamente en el laboratorio sino también en el campo y en el campo circundante a Caracas y en el campo nacional a escala nacional siguiendo los postulados de Koch en la parte microbiológica en la parte clínica siguió la escuela de parides y la clínica en laboratorio y patología y vemos ahí el gran maestro Dominici en la patología celular histología y bacteriología lo que aprendió con muchísima maestría José Gregorio Hernández pero fue más allá hacia las medidas sanitarias de profilaxi y de prevención en el país las investigaciones de Rangel se centraron todas en endemias no solamente en humanos sino también en animales como podemos ver acá y en cada una de ellas dictó clase dictó clase una clase magistral pues por decirlo así que todas se presentaron en la academia de medicina entre 1904 y 1907 1906 con el aplauso de Luis Razzetti al punto que le dieron un premio en 1905 y recomendaron al gobierno nacional que lo mandara a la escuela de tropical medicine and hygiene en Liverpool si hubiera ido para allá que se lo negaron pues cuando cae Ciprano Castro yo estoy seguro que hubiera sido uno de los grandes científicos del mundo Rangel dirigió el 26.2% de todas las tesis doctorales de ese entonces en medicina y aquí vemos apenas cuatro de esas 16 tesis y de algunas de ellas extremadamente importantes como el estudio de la fiebre amarilla y el estudio de la anquiloptomiasis entre otras y dejó un legado el legado es que Rafael Rangel un legado generacional Rafael Rangel entrenó y dirigió la tesis de Jesús Rafael Ríquez quien se graduó después de la muerte de Rangel que obtuvo el título de doctorado pero él fue quien dirigió la tesis Rangel dirige a Rafael José Rangel Jesús Rafael Ríquez y este a Leopoldo Briceño y a la gorra y padre cuya cátedra de bacteriología estuvo como jefe de laboratorio de la otoracidad y el doctor Jacinto Conví le ofrece a José Luis Avilavello la oportunidad de hacer investigación en el Instituto de Dermatología y luego Instituto de Biomedicina y yo tuve el privilegio de ser el primer estudiante graduado de José Luis Avilavello en el Instituto de Dermatología vamos ahora a la segunda parte de esta charla que tiene que ver con un libro que publicamos este año auspiciado por la Universidad Central de Venezuela para conmemorar el tricentenario de esta magna universidad 1721 2021 y acá demostramos como a través del tiempo particularmente a partir de 1950 hay un despegue de las publicaciones venezolanas que están registradas y referidas en POTMED y allí vemos tres en el recuadro izquierdo vemos a tres grandes fundadores pioneros el doctor Félix Pifano de la Universidad Central de Venezuela el doctor J.J. Puigó y José Francisco Dorreal va padre de una de las personas que estamos homenajeando fíjense que en ese recuadro izquierdo cada uno tenía su núcleo de generaciones que formó posteriormente y distinguimos algunos como Alfonso Anselmi Guillermo Anselmi de parte del doctor Pifano Hernández Pieretti de parte del doctor José Francisco Torrealba que el doctor Escorza también que colaboró estrechamente con el doctor Torrealba igual que su gran colaboradora la doctora Ramos y una serie de otros colaboradores más y vemos en el recuadro de mano derecha que realmente el foco fue epidemiología y recordemos esto epidemiología y clínicas y vemos los grandes nombres allí destacados el tamaño de los nombres tiene que ver con el número de publicaciones y con el número de colaboraciones que hicieron y por eso aparecen Torrealba Pifano y Puigó en primer plano en la medida en que fue evolucionando esto de 1950 hasta 2020 en estos años en estas décadas vemos una cosa interesantísima cómo se fueron conformando redes alrededor de grandes temas temas como la cardiopatología la el laboratorio la epidemiología el mecanismo de control de vectores los antígenos y también el tratamiento y noten también como ya al final en el año 2013 2020 ya no podemos distinguir ni los nombres fundamentales ni tampoco las flechas de dirección esas que aparecen en rojo de dirección del conocimiento que no es otra cosa que el número de colaboradores que están atados o que estuvieron asociados a estos grandes líderes que se fueron formando a través de por lo menos 70 años y esto es lo que ocurre en el mundo hoy día la colaboración interdisciplinaria transdisciplinaria e internacional y a veces global y noten sin embargo como la decaída de publicaciones ya finales del 2020 realmente se debe a que lo que todos conocemos en primer lugar la diapora y en segundo lugar a la de Bacle si se quiere de nuestro estamento de investigaciones en biología de investigaciones científicas en general y acá predomina de nuevo la epidemiología como fue en los primeros 20 años ¿por qué? porque los venezolanos forman parte de grandes grupos multinacionales que colaboran sobre todo con la parte de epidemiología de la enfermedad de Chaga la distribución del parásito la distribución de hospedadores de la zoonosis y también estudios moleculares como vemos veremos posteriormente pero acá parece destacado tanto el tratamiento y ya lo vi el control ya lo mencioné y el tratamiento se debe fundamentalmente a un solo grupo el que formó el doctor y su discípulo el doctor Gustavo Bena y acá vemos de esto hablaremos posteriormente cuando revisemos uno hace dos simposos que realizamos en la academia de medicina sobre este tema cómo y dónde se publicaron esas investigaciones en la mejor revista del mundo si vemos cada una de estas columnas de esta tabla de cardiopatología antígeno laboratorio etcétera vemos cómo aparecen las mejores revistas del mundo en fin la calidad ha sido la óptima en términos internacionales y esto se refleja en los premios de la Fundación Empresa Polar que en estos cuarenta años de mil novecientos ochenta y tres a dos mil veintidós de treinta y siete premios en biología nueve corresponden a galardonados que tienen que ver estrechamente con la parasitología ¿cuáles han sido esos avances en parasitología y medicina sobre chagas que han ocurrido en este lapso de setenta años? bueno lo podemos ver aquí desde la biología molecular hasta el diagnóstico tratamiento proteómica como vamos a ver a continuación y empezamos con el doctor José Luis Ramírez que ganó precisamente el premio de este año Lorenzo Mendoza Flery José Luis es un experto en genómica se le puede considerar el padre de la biología molecular como se ha dicho en la prensa por cuanto a los primeros cursos de pobrado que integraron en la Universidad Central de Venezuela la Simón Bolivia y el IBI quien dirigió eso fue José Luis Ramírez con ayuda de un proyecto de Naciones Unidas que yo tuve el honor de dirigir pero la especialidad realmente dentro de el NOMA son los telómeros José Luis el pionero de los telómeros de Tripanos y quizá la lección más importante que nos dio José Luis en ese simposio que hicimos en la Academia Nacional de Medicina es lo que aparece aquí destacado con un abono y lo leo el aporte más importante dice José Luis entender que el parásito de un organismo que puso toda su apuesta en la flexibilidad de su genómica y de esta plasticidad genómica genotípica y también fenotípica del tripanosoma cruz y que lo que lo hace extremadamente difícil de combatir por medio farmacológico y en el cuadro superior vemos a algunos de los colaboradores de José Luis el doctor José Vicente Corsa la doctora de Noya y también vemos el el otros colaboradores de José Luis y esto ha sido una norma la norma la que es la de interdisciplinaridad y transdisciplinariedad en cada uno de de estos investigadores Néstor Áñez ha sido un gran colaborador José Luis y yo me siento muy pero muy feliz de que sean estos que haya precedido esta conferencia nuestra y más feliz también o igualmente feliz con lo de Joconda porque ambos son somos colaboradores somos colectores de José Luis entonces de esa plasticidad de esa complejidad vamos a la doctora Elisa de Ferrer donde vemos la plasticidad genotípica del tripanosoma cruz que ella desde el biomet como diría por ahí alguien en los sociales este demostró esta plasticidad esta plasticidad pero nuevamente en muchas colaboraciones que las vemos en el recuadro superior izquierdo y lo ha demostrado en distintas regiones del país siguiendo ese patrón que nos legó Rafael Rangel y luego tenemos la complejidad de tripanosoma cruz y como lo demuestra no solamente a nivel de laboratorio sino también ecológico ley de Herrera y lo vemos la distribución de oeste a este en el país lo podemos ver en el recuadro inferior derecho de tal manera que vean como se van concatenando que realmente ha ocurrido de una manera casi paralela estas investigaciones y esto nos lleva a la epipatología de el tripanosoma de cómo el tripanosoma cruz evade la respuesta y vemos las investigaciones pioneras de José Antonio Delicarbonel en el IBIC en las cuales él demuestra cómo el parásito toma proteínas del hospedador y de esas proteínas entonces las procesa y las secreta y esto nos lleva a las investigaciones del doctor José Franco Asilveira un gran colaborador de Venezuela específicamente tanto del doctor Ramírez como un día y también del doctor Néstor Añez en las cuales él demuestra que esas proteínas se secretan a través de unas nanovecículas y esas nanovecículas sirven como una especie de señuelos que los siguen los anticuerpos y entonces de esa forma el parásito distrae la respuesta inmunológica y quién identifique quién identifica esas proteínas la doctora María Olga desde la U y a través de proteómica identifica que es por ejemplo entre ellas la proteína choque térmico 70 el factor de elongación de la síntesis de proteína la Heshock protein 85 la 70 la tubulina la alfa tubulina imagínense la tubulina que es una proteína tan enormemente conservada pero una cosa es la tubulina natural pues por decirlo así otra es la procesada y que ha sido secretada y probablemente con unas conformaciones de tercera conformación en la redundancia distinta de tal manera que nuevamente se sigue se sigue formando una cadena a través de distintos labores y llegamos a la clínica y a la epidemiología a cargo del doctor Harry Ocatela entre otros junto con Hugo Carrasco Hugo Carrasco por ejemplo fue parte de un grupo de investigación que formó el doctor Gustavo Ángeles en la escuela Vargas en la cual formó parte el doctor José Luis Javier Abello Igor Palacio Jorge Flores el Luis Villalba Pimentel y quien les habla estudiamos entre primero y cuarto año el más avanzado era José Luis y luego con el tiempo cada uno se convirtió en médicos investigadores y bueno lo que demuestra aquí Harry Ocatela es que el estándar de ecocardiografía bidimensional y el estándar de electrocardiografía inicialmente puesto por el doctor Otornel Andes Piretti se publica en circulación el estándar del doctor Harry Ocatela junto con un grupo de colaboradores internacionales aquí Venezuela de nuevo poniendo una señal en el más alto nivel internacional y Belquillo Lea Larcón de Novia nos demuestra la transmisión oral de Chaga no fue ella obviamente ahí tienen todo el equipo se ve en la sección de inmunología el instituto de medicina tropical la sección de violmintias y de nuevo la colaboración interinstitucional vemos también al doctor José Luis Ramírez a Raiza Ruiz en otras palabras esto es un trabajo de equipo como dijo el doctor Novia cuando ganó este año muy justamente el premio Lorenzo Mendoza otro premio más para parasitología y la demostración de la presencia del parásito en el músculo cardíaco nos lo demuestra la doctora Claudia Blande de Suárez que también participó en nuestro simposio con cortes histográficos histológicos que demuestran inequívocamente los amastigotes los nidos de amastigotes como se llamaron en el miocardio de pacientes fallecidos de autopsia y que luego se demuestra con técnicas moleculares avanzadas el grupo del doctor Carrasco Hugo Carrasco junto con el doctor Néstor Áñez que también nos acompaña hoy el doctor José Luis Ramírez y todo un grupo transdisciplinario que lo identifican en biopsias de músculo cardíaco en pacientes vivos y en cuanto a la terapéutica que hoy día sigue siendo controversial el doctor Julio Urbina hizo un trabajo absolutamente maravilloso global donde intervinieron científicos de América Latina de Estados Unidos de Europa de Asia pero que sin embargo nos deja el gran reto que nos lo explicamos el gran reto de la terapéutica que nos lo explicamos por las investigaciones moleculares tanto del doctor Ramírez como de la doctora Leidy como de la doctora Ferrer que vimos anteriormente sobre la complejidad fenotípica y genotípica del parásito y vemos en este ensayo clínico que fue publicado en England Journal of Medicine en 2014 que estamos muy lejos de tener un agente terapéutico eficiente y cuando hablamos de ensayo clínico tenemos que por decirlo así caer en las manos del doctor Arturo Martín Carvajal quien nos muestra los protocolos que son necesarios para un ensayo clínico que son que es importante que se registren en bases de datos internacionales y que siguen unos criterios extremadamente rígidos y así debe ser tanto de ética como del uso de la estadística apropiada al punto que si no se usa esto la evidencia como vemos acá en el recuadro inferior izquierdo se puede ir encubiendo y encubiendo cada vez más hasta no convertirse en evidencia alguna por una serie de parámetros que no se cumplieron de tal manera que como nos mostró posteriormente el doctor Rafael Armando Gofante Cabarcas de la universidad de la UFOLA en Barquisimeto la universidad centro occidental Lisandro Alvarado es absolutamente importante hacer un estudio integral de la enfermedad que vaya desde la bioquímica biología molecular histología patología epidemiología ecología y tratamiento y llegamos entonces de nuevo al doctor Néstor Aña que está sonriente en este momento porque Néstor Aña nos muestra lo que yo he llamado quizás de manera injusta tal vez la endemia resiliente y la endemia resiliente ante el riesgo perejil y esto lo muestra las investigaciones de Néstor Aña de oeste a este a través de todo ese cinturón urbano de Venezuela en que se ha convertido pues la alta densidad urbana en Venezuela y finalmente el simposio ambos simposios lo terminamos con los aspectos socioeconómicos de la enfermedad y tenemos el gran paradigma que sentó el doctor Arnoldo Gabaldón con la malaria y vemos como efectivamente las medidas que se tomaron que tienen que ver con los aspectos socioeconómicos es decir el mejoramiento de la vivienda la educación de la gente y sobre todo las mejores oportunidades para obtener empleo y para tener educación ese programa se extendió a Bolivia Paraguay a Centroamérica Guatemala Honduras programa educativo en Argentina etcétera de tal manera que esta es la vía y la vía obviamente tiene que ser el desarrollo económico que le dé mayores oportunidades esto nos lleva a la extensión la tercera parte la extensión de lo que se hizo en parasitología y de aquí el título que le haya puesto de Rafael Rangel que por cierto de Rafael Rangel a la medicina digital predictiva no se lo puso yo se lo pusieron los organizadores y me parece un gran acierto ¿en qué consiste la extensión? bueno esto es un homenaje como mencioné anteriormente al doctor José Gutiérrez yo no conocía pero tenía una oferta de la morita para irme de Nueva York como un investigador ya estaba la vía de la lectura explíquelo primero la vía de la lectura es una especie de variante de la vía clásica y en el año setenta y ocho a mediados del año setenta y ocho estamos y esta vía se hizo por la por la unirse de la vía de la universidad le había investigado lo que yo hacía ganado premios yo le pido en la próxima y que había asegurado la participación de una mujer excepcional como es la doctora Flora Herrera de la universidad de California estaba terminando su doctorado y regresaba a Venezuela y se la robé a la universidad Simón Bolívar y habían dos investigadores el doctor Colmenares José Luis Colmenares ya en la morita que venía del MIT de hacer un PHD allá la doctora su esposa la doctora Colmenares había hecho también un doctorado en Boston University y luego se unió el doctor Omar Castillo que venía de la universidad de Cambridge en Inglaterra como dicen allá de Realty y entonces con ese grupo hicimos este centro de investigaciones que se inaugura en 1981 con el financiamiento de alrededor de un millón de dólares que conseguimos entre proyectos comunes y proyectos individuales y con la ayuda del PNUD y de la de la UNESCO el proyecto RLA 78024 y luego la OEA nos dio el premio interamericano y esto le dio cierta notoriedad y ahí la importancia de ver el impacto de los premios no a mí sino al Biomed y esto hizo que el Consejo Universitario por primera vez nos diera presupuesto recuerden que la promesa que le había hecho yo a José José segundo Torreable que nosotros conseguimos por decirlo así los reales afuera como efectivamente ocurrió bueno nos dieron el presupuesto luego en el año 86 gracias a estas investigaciones incursionamos en biotecnología y tuvimos el privilegio de ser el coordinador internacional del proyecto CITED en biotecnología y esto nos permitió sacar patentes producir un kit de chagas que en tres minutos que el doctor Néstor Añas ha usado en tres minutos se puede saber el resultado de chagas crónicas en suero y finalmente esto nos llevó a aceptar una propuesta de empresa polar para hacer un centro de biotecnología que terminó siendo en 1994 el centro tecnológico polar y a su vez esto nos ayudó a fundar el centro de biotecnología de LIDEA y convencer como negociador del gobierno de Venezuela ante la Universidad de Naciones Unidas en Tokio que debía estar en el centro de biotecnología o asociado al centro de biotecnología al menos físicamente el centro UNU Biolac es decir el centro de biotecnología regional de tal manera que esto nos permitió ir haciendo una serie de desarrollo inicialmente todos se basaron en lo que habíamos hecho en las investigaciones parasitológicas sobre la diferenciación celular de tripanazoma y sobre la producción de antígenos por in vitro translation perdón en el inglés que lo hicimos con uno de los organizadores de este simposio el doctor Alexis no le voy a decir como le decimos a él cariñosamente pero Alexis Mendoza fue un pilar también para esas investigaciones y en esto nos ayudaron tanto el rector de la Universidad de Carabobo Alejandro Salud como el doctor Raimundo Villegas ministro de ciencia y que fue la promesa que le hicimos al doctor José Huistremundo Torreal va a ser un centro blindado y esto sigue siendo una norma hoy día blindado en apoyo interno en investigadores del máximo nivel internacional en conectividad en seguridad en tener agua propia electricidad propia esto que estamos viviendo hoy día de la falla de agua electricidad nosotros lo previmos en el año setenta y ocho setenta y nueve y así se hizo el centro blindado de tal manera que ha sido todos estos desarrollos que no voy a leer porque ya muchos de ustedes lo conocen lo que sí quiero destacar es que el biometrio vaya a cuarenta años el biocitet veinticinco el centro tecnológico popular veintiocho el centro biotecnología de la idea veinticuatro y el portal de la academia nacional de medicina que también logramos ayudar a cumplir ya lleva dos años ¿cuál es el futuro? y con esto ya terminamos dos mil uno dos mil veintidós el futuro no tanto de de nuestras investigaciones sino del mundo en medicina son estas nuevas tendencias tecnológicas que se aplican a la medicina como parte de la cuarta revolución industrial la historia médica electrónica la biotecnología médica fíjense la cirugía robótica la microbiología intestinal que tiene que ver con absolutamente todo con la inmunología con el ritmo circadiano con el metabolismo hasta con el modo de ser de la gente depende de qué tipo de microbiota intestinal tenga hacia allá va y ahí está nuestro nuevo libro que tiene que ver con la creación en Venezuela de un sistema de acceso universal a la salud por eso estoy muy contento de que sea la doctora yo junto a San Blas quien ha sido coautora junto conmigo y la doctora una gran economista de Venezuela Sari Levy de un libro que tiene que ver con estas cosas ¿y cómo hace uno? bueno básicamente uno podría dividir el curso de la evolución de la medicina en dos grandes ramas o dos grandes canales una es la investigación científica por ejemplo la que hemos hecho en Venezuela y que ya describí y otra es la investigación clínica que en donde si es verdad que hemos estado fallidos como ven en ese gráfico que aparece abajo a mano derecha quizás en el centro ¿cómo unimos esas dos corrientes que no están que no van juntas? ¿cómo unimos cómo hacemos para que la educación médica se imparta con investigación científica? y de eso se trata este esquema que yo propuse en una revista internacional en el año 2005 construir una red biomédica ya vimos que en Venezuela las redes han surgido de manera espontánea bueno unas tres redes lo que aparece en el óvalo una red de clínicos o una red de biólogos moleculares y genómica y una red de computistas y matemáticos que permita hacer este tipo de mapas y eso estaría alimentado por un programa de soporte a través de transferencias tecnológicas cosas que hemos hecho y que hemos hecho en parte con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo al menos un par de veces que yo recuerdo y que podría haber un gran plan de resumimiento de la ciencia nacional para hacer un nuevo tipo de medicina con fondos de entes multilaterales como el BID como la CAF y también inclusive el Banco Mundial y esto ha ocurrido en otros países ocurrió en Grecia ocurrió después de la guerra nosotros estamos más o menos igual de la segunda guerra mundial y ese programa de soporte daría una serie de flujos en divisa para alimentar las tres redes y esas tres redes la Climinet Bionet y Compunet necesariamente tendrían un un flujo de conocimiento y de destrezas hacia un programa de graduado en biología y un programa de medicina de tal manera que ese conocimiento de la unión entre la ciencia y la medicina pueda ser comercializado si sigue a través del capitalismo como lo llamen es decir a través del uso de una de una medicina y de una economía competitiva y de esta manera es como la parasitología los inicios y el desarrollo de la parasitología durante el siglo XX junto a otras disciplinas obviamente pero bueno ya lo vieron el 24% de los premios en biología han sido provenientes de estudios parasitológenos y estos son 1, 2, 3, 4 y 5 modelos de negocio mediante los cuales uno puede producir divisas producir el financiamiento requerido para el sostenimiento de un programa de medicina de este tipo a través de franquicias de la comercialización de la propiedad industrial de servicios tanto de salud como farmacéuticos como empresas de seguridad y empresas de seguro mejor dicho y el propio gobierno venirá hacia el seguro social imagínense ustedes que Venezuela pueda tener una base de datos personalizada y respetada su privacidad a través de lo que se conoce como blockchain de tal manera que la seguridad estaría garantizada para entonces hacer una medicina preventiva y preventiva y este va a ser el objeto de nuestro próximo simposio sobre medicina digital en noviembre en el marco de fronteras fronteras de la medicina digital donde intentamos poner la demanda de medicina digital de telemedicina y de consultas a través de la internet con la oferta que tiene Venezuela ya dentro y fuera del país porque los emigrados la diapora es realmente un activo que nosotros tenemos y que nos puede ayudar desde el presidente de la MIT y para abajo como sabemos digo yo para abajo como decía Rómulo Betancur me traen de Hular Pietro y para abajo y para abajo Gracias. 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 Bueno, inicialmente quiero pedir disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido. Gracias al doctor Rangel, tal como decía el doctor Robinson, esta conferencia está grabada. En su condición original, o sea que no es todo esto de inconveniente que nos han ocurrido. Entonces quisiera poner a discusión la conferencia del doctor Rangel. Creo que el mismo doctor Rangel tiene la mano levantada. Vamos a darle la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alexi. Espero que me estén oyendo. Bueno, el que tiene que pedir disculpas soy yo porque la grabación original fue absolutamente perfecta. Es decir, hubo una perfecta sincronía entre la voz y las láminas. Por eso pedí con muchísima anticipación. Este video yo lo mandé hace más de varias semanas que se hiciera lo que llaman en inglés un dress rehearsal. Es decir, que se ensayara todo el simposio para efectivamente prever este tipo de dificultades. Cuando hicimos un simposio, eso que me refería en la Academia Nacional de Medicina fue absolutamente perfecto. Y eso que ellos tenían cantebé, con eso se lo digo todo. Entonces realmente les pido disculpas. El video va a estar en Research Gate y ustedes verán que es absolutamente perfecto, que no hay asincronía entre una cosa y la otra. Pero bueno, como alguien dice en el chat, el diablo de los talleres o el diablo de la tecnología a veces aparece, pero de nuevo mil disculpas por la asincronía entre las láminas y el y el sonido. Y de nuevo, muy agradecido por esta oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Gracias. Bueno, este sí, Rafael, gracias. Verdaderamente que sí, tal como yo te dije, sí fue probado previamente, pero de esto de hoy, en verdad, no sé qué pasó realmente. Bueno, no sé si alguna otra persona quisiera hacer un comentario sobre la conferencia del doctor Ángel. Yo puse un comentario en el chat. Adelante. Sí, ya lo estoy buscando. El comentario de la doctora Ioconda dice lo siguiente. Gracias a Rafael Rangel Aldao por presentar estas ideas. ¿Cómo engranarlas? ¿Cómo engranarlas en un país con las condiciones lamentables en materia de salud que tenemos en la actualidad? Bueno, muchas gracias, Ioconda, por esa pregunta tan oportuna y tan pertinente. Mira, dentro de las condiciones que hay en el país, lo que yo propongo es perfectible, se puede hacer. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar se hace un ensayo piloto. Es decir, todo ese sistema macro que presenté lo hemos hecho en los últimos 20 años en distintas instancias y con distintas instituciones. En absolutamente todo. Es decir, la conexión de la ciencia con la medicina, las tres redes, la Bionet, la Medinet y la Clininet, perdón, y la Compunet. El punto está en hacer primero un ensayo pequeño de carácter reservado, de tal manera que no se entere mucha gente para que no lo boicoteen, porque eso ocurre no solamente en Venezuela, sino en todos los países. Cuando uno tiene un proyecto de esa naturaleza, se empieza básicamente con un núcleo clínico de muy pocos médicos, un núcleo de laboratorios también de muy pocos, pero muy competentes especialistas en biología molecular y en genómica que los hay en el país, y también un grupo de computistas especialistas en computación emergente o inteligencia artificial. Todo eso lo hemos hecho. Lo hicimos inclusive en el año 2010, luego lo llevamos hasta Colombia en el año 2012, lo hicimos en el 2014 con un núcleo de la Universidad Simón Bolívar y con médicos del Centro Médicos Centro de Trinidad, con laboratorio automatizado de Locatel, y lo hicimos también con un seguro, con una compañía de seguros privada. En el libro, que va a salir publicado muy pronto sobre medicina digital, están todos los detalles sobre cómo se puede hacer esto desde un núcleo chiquitico hasta cubrir a todo el país. Y no importa el entorno político que haya, porque una vez que esto empieza, mira, así como hicimos el Biomet, hicimos el Biomet como yo lo presenté allí, en la carretera Vieja Turmero frente a Jorge Batá. En el año 78, cuando empezó el déficit fiscal del país, cuando las universidades tenían congelados todos los salarios, y sin embargo trajimos eventualmente 10 PhDs del MIT, de la Universidad de California, de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, del Albert Einstein, e hicimos un centro internacional. Entonces, en medio de la carretera, de tal manera que estas cosas sí se pueden hacer. Un aspecto que nos llama la atención, y seguimos, esta oportunidad que nos ha dado Rafael con su charla, la estamos comenzando en la Universidad de los Andes. Hemos logrado una reunión de investigadores para analizar estos momentos cuando la universidad la están matando de mengua. Para no dejarla morir, necesitamos la integración. Y estas ideas yo creo que son las que nos alzan más el ánimo para seguir vivos y tratando de integrarnos y hacer en los pequeños pueblos las cosas que son difíciles hacerlas. Juntos todos lo lograremos. Y ese sería un lema que podría utilizarse para todos los investigadores del país. Muchas gracias, Rafael, por esa excelente exposición. Eso es correcto. Y creo que ese reto para Rafael siempre ha estado presente en su vida. A ver, creo que... Hernán, Hernán tiene. Hernán, por favor. Y bien preciso, por favor. Tranquilo. Ya la introducción la hice. Rafael, bueno, doctor Rafael Rangel, lo que compartimos. Yo fui también, participé en el laboratorio del doctor José Luis Ávila Bello, para descanse. Hice mi trabajo de ascenso de instructor asistente. Bueno, doctor, no sé si Alexi me permite compartir la pantalla. Acá. Hernán, el problema es que estamos sobre elabora... Ah, no, pero rapidito. Doctor, este trabajo se lo publicado el año pasado. Esto lo que hace es que complica más la situación de tripanosoma cruzi. Aparte de la enorme diversidad genética del parásito, que hay mecanismo de intercambio genético. Que tuve yo la oportunidad en el 96 de mostrar las primeras evidencias de que sí había intercambio genético. Luego se comprobó en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y se publicó en Nature, que sí había. Obviamente fui coautor en ese trabajo. Pero este trabajo es súper interesante, ya que muestra claras evidencias de que hay variabilidad genética en el parásito. O sea, que hay mecanismo de cómo el parásito puede cambiar los antígenos de superficie, cómo lo hace el tripanosoma cruzi, cómo lo hace la malaria. Quizás no es por el mismo proceso, mecanismo o molecular, pero sí lo hace. Esto complica aún más, y esto es lo que puede ser uno de los factores por los cuales, hasta el momento, no se ha podido desarrollar, ni se podrá desarrollar una vacuna contra el parásito. Entonces, este trabajo es bien interesante. Lo sugiero a todos los parasitólogos y que trabajan en el área de Chagas, que lo vean, que lo revisen. Por supuesto, este es una tesis doctoral de Carlos Talavera López, él es nicaragüense, dirigido por el doctor Björn Anderson. Participó en el proyecto Genoma desde Cruze. Y bueno, yo soy coautor, por supuesto, que participé en esta investigación. Bueno, básicamente eso, doctor Rangel, que para empastelar más la situación del tepano sumacruci, tenemos la situación de que además puede variar su antígeno de superficie. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por tan excelente presentación, doctor Rangel. Bueno, si me permite responder rápidamente, ese trabajo no sorprende absolutamente para nada, porque yo mencioné el trabajo del doctor José Luis Ramírez, del grupo de José Luis Ramírez, donde él llega a la conclusión, después de estudiar el genoma del parásito y estudiar los telómeros, que el parásito hizo su apuesta, apostó todo al genoma. Es decir, la plasticidad del genoma es tal que este tipo de variaciones nos sorprende. Bueno, vamos a pasar a la siguiente conferencia. Gracias, Rafael. Realmente muy bueno. Y de nuevo, felicitaciones. Y nos vemos en la próxima. Medicina Digital. Un abrazo. Profesora Yoconda, usted es cuanfitión, la puede compartir. A ver. Vamos a presentar primero. Ok. Gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, y recuerden que estamos cortos de tiempo, así que le agradecemos que las intervenciones sean lo más justas posible. Tenemos el gran placer y honor de tener con nosotros a la doctora Yoconda San Blas. La doctora Yoconda Punto de San Blas es licenciada en química del UCB, PhD en bioquímica del Heriot-Watt-Edinburgo, Escocia, investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ha publicado más de 140 trabajos científicos en revistas indexadas y especializadas. Tres libros. Tres libros, este, que todos conocen, muchas participaciones en congresos nacionales e internacionales. Es poseedora de la orden Andrés Bello en su primera clase, la orden Luisa Cáceres de Arismendi, hermano Salia, entre otras. Ha sido presidenta de la Asociación Latinoamericana de Micología, vicepresidenta de la International Society for Human and Animal Micology, presidenta de la Asociación Venezolana de Micología, secretaria general de la International Micological Association. Ha sido nuestra primera mujer individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con el sillón número 20. Es directora de la Dirección de Ciencia y Tecnología del gobierno del estado Miranda, columnista de Talcual Digital, autora de dos libros sobre temas de personas con necesidades especiales, Agustín, un niño especial, de Monte Ávila, y La Fortaleza de las Diferencias. Nos deleita todas las semanas con sus interesantes artículos en Mirador Salud y, bueno, con ustedes, la doctora Yoconda, junto de San Blas. Doctora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Es decir, ¿cómo hago para compartir la pantalla? A ver. ¿Se escucha? Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Pero no me ven. Perfecto, perfecto. No me ven. Vemos la gráfica, la presentación. Ya puede compartir la pantalla, doctora. Pero, ¿cómo hago? Porque no veo la... A ver. Disculpen un momento. Es decir, ¿dónde? Es que no veo dónde me permite. Disculpen, pero... ¿Cómo ensayamos antes, doctora? Aquí está. Ok. Aquí lo tengo, ¿no? ¿Lo ven? ¿La pueden ver? A usted la vemos, doctora. Ahora déjale compartir pantalla, por favor. Gracias. Pero es que no veo dónde. No veo dónde dice lo de compartir pantalla. No veo. ¿Dónde debe decir eso? Porque no lo veo. Toque hacia arriba o hacia abajo la pantalla del Zoom. Y le aparecen los controles. Hay una flechita verde que dice compartir pantalla. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Disculpen. Ok. Entonces, aquí estamos. Sí. Ok. Perfecto. Ahora colóquelo en modo... Ajá. Perfecto. Listo. Ok. Bueno, disculpen las torpezas tecnológicas. Sí, bueno, primero que nada, muy agradecida a la directiva de la Asociación... De la Sociedad Parasitológica Venezolana por esta invitación. Y realmente muy complacida de estar con todos ustedes y con tantos colegas de tantísimos años que han estado presentando sus diferentes exposiciones. Aquí recuerdo, pues, a Luis Segundo Jordán, no necesito ya decir más nada después de las brillantes intervenciones de la Chicha Dajer y de Ángel Hernández. Y quiero también recordar a Guitremundo Torrealba que nos dejó muy tempranamente, pero que dejó una huella profunda en la parasitología y en la medicina en general en Venezuela. Me han pedido que hable sobre la salud en general en Venezuela y yo he tomado el tema de la salud, un derecho humano fundamental. Para, antes de empezar realmente con el tema, yo me voy a tomar la libertad de hacer una intervención un poquito personal. Como ustedes pudieron ver en la presentación, yo fui directora de Ciencia y Tecnología del gobierno de Miranda durante la gobernación de Enrique Capriles Radonsky hasta 2017. Cuando yo llegué allí a esa dirección en 2011, me encontré con un grupo de jóvenes que realmente formaban parte de la de la división. Este un grupo excelente, muy motivados, entre los cuales sobresalía un joven que para entonces tendría veintitrés, veinticuatro años. Este Henry José Elías Jiménez Henry realmente para la corta edad que tenía era de una responsabilidad suprema, no encontraba dificultades en nada. Y bueno, para hacer este cuento corto, cuando yo dejé la gobernación, di en contacto personal con él y con otros miembros de esa dirección. Y me enteré a finales del siglo, del año pasado, que él estaba sufriendo de una insuficiencia renal y que estaba siendo sometido a sesiones semanales de diálisis. Los médicos le decían que la única solución era un trasplante de riñón, pero el programa... El programa estaba suspendido y lamentablemente Henry falleció el nueve de abril de este año con apenas treinta y cuatro años de edad. Entonces yo quiero dedicarle esta charla a él, y no solamente a él, sino a toda esa gente que está muriendo porque simplemente en Venezuela se han suspendido los trasplantes de todo tipo. De dos mil diecisiete a la fecha, más de setenta menores de edad, solamente en el Hospital de Niños, Otámenes de los Ríos, han fallecido por no haber tenido la posibilidad de un trasplante renal. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso de que en el país no hayan ya trasplantes renales, ni de ningún tipo? Bueno, una pequeña historia. Hasta mediados de dos mil catorce, en Venezuela existía la Organización Nacional de Trasplantes, que fue la ejecutora del sistema de procura de órganos para trasplantes, que realmente funcionaba bastante bien. Bueno, en dos mil catorce, el Ministerio de Salud decidió, quizás porque funcionaba de maravilla, decidió suspender sus funciones y creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, adscrita a dicho ministerio. Bueno, a partir de entonces, los problemas con los trasplantes se sucedieron unos a los otros y finalmente el primero de junio de dos mil diecisiete, el gobierno suspendió el programa de trasplantes por no poder garantizar el suministro de inmunosupresores, que como ustedes saben, es una medicación indispensable para los trasplantados, porque si no, rechazan el órgano, el órgano trasplantado. Esto quiere decir entonces que tenemos cinco años sin trasplantes en el país. Se supone que en este momento hubieran podido recibir en estos tiempos cien y doscientas personas, hubieran podido recibir trasplantes sin programa, no se hubiera ser perdido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Podemos seguir? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profesora, disculpe. Perfecto, Tim. Bueno, en este momento en Venezuela hay aproximadamente ocho mil, aunque hay gente que habla de diez mil personas que deben estar recibiendo diálisis. Y de esta, el cuarenta por ciento pudiera clasificar para usarla. Diez por ciento de ello, por cierto, en personas menores de dieciocho años. Entonces, con esta situación que se planteó, los padres de los niños en tratamiento en el hospital JM de los Ríos decidieron elevar su situación a diferentes tribunales en el país, quienes no, realmente no, no hicieron nada a favor de ellos, por lo cual estos padres decidieron entonces elevar sus reclamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en febrero de dos mil dieciocho aprobó medidas cautelares para proteger a todos los niños que estaban siendo atendidos en la unidad de nefrología y de hemodiálisis del hospital Jotaina de los Ríos. Unas medidas que fueron ampliadas en agosto de dos mil diecinueve a favor de los niños que estaban en los trece servicios de ese hospital. Este, el treinta de junio de dos mil veintiuno, la niña Niurka Camacho, este, que ya había, este, por, eh, ido, pues, o, bueno, virtualmente había, se había presentado en una audiencia de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos como paciente renal que era, este, ella volvió a hacer otras intervenciones, se convirtió realmente en un símbolo de estas luchas y lamentablemente esta niña falleció el cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Ella misma dijo, ¿no? He visto muchos compañeros fallecer por falta de replantes y yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Lamentablemente le pasó. Y como por lo general las cifras, cuando uno dice setenta, cien, doscientos, mil doscientos, eso no significa mayor cosa. Yo traje aquí algunos de los nombres de estos más de setenta niños que han fallecido nada más que en el Hospital J.M. de los Ríos. Niurka, Janis, Winder, Daniel, Elian, Anastasia, Jan Silva, John, John Gerlis, Samira, Eugenia, Elio, Elvis. Esos son gente como uno, hijos de unas familias que hoy en día los están llorando porque simplemente un estado indolente no les prestó la ayuda que ellos estaban pidiendo de manera desesperada. Lo peor del caso es que cuando surgió estas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los padres, por cierto, inmediatamente se fueron al Tribunal Supremo de Justicia para hacer valer estas medidas cautelares de esta comisión. La respuesta del Tribunal Supremo de Justicia fue que los negó en la posibilidad de exigirle al Estado dotar a los centros de salud sobre la base de una supuesta jurisprudencia establecida en dos mil cinco, según la cual los derechos económicos sociales establecidos en el Pacto de las Naciones Unidas no pueden ser reclamados en tribunales venezolanos, sino a través del ejercicio del sufragio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el Pacto de las Naciones Unidas, pero en todo caso, esta ha sido una manera perversa del Tribunal Supremo de Justicia de negar la posibilidad de que estos pacientes pudieran tener la atención que reclama la Comisión y otros tribunales internacionales. Para mencionar otro caso paradigmático en la salud, en el sistema de salud venezolano, vamos a hablar un poquito de malaria. Como ustedes saben, más del 60% del territorio nacional era zona malárica para el momento en que falleció, por cierto, dulcemente en su cama el dictador Juan Vicente Gómez, fallecido en diciembre de 1935. Para esa época se calculaba más o menos 164 personas por 100 mil habitantes que morían de paludismo en el país y ocupando más del 60% del territorio nacional. Esto lo reflejó muy bien, por cierto, a Miguel Otero Silva en su novela Casas Muertas, en donde se funda, fundamentalmente está alrededor del pueblo de Ortiz, que como dice, es una implacable marea de fiebre y muerte. Yo realmente les recomiendo a la gente que lea y relea esta novela Casas Muertas, porque ella refleja lo que era Venezuela en esas épocas de los años 40, 50. Bueno, después de la muerte de Gómez, este la el gobierno entonces de Venezuela a través de este Tejera, de Enrique Tejera, que era el el ministro de Sanidad para la época, llamó a Arnoldo Gabaldón para que hiciera frente a una cruzada antimalárica para ver cómo nos salíamos adelante de esto. Bueno, efectivamente, yo no entiendo por qué esto se está pasando automáticamente, porque inclusive no lo estoy moviendo. Bueno, Arnoldo Gabaldón logró efectivamente un éxito tal en su cruzada que este para en 1962 la estadística, según un trabajo publicado, histórico publicado en The Lancet no hace mucho, este cero personas por cien mil modían a través de, a partir de la malaria. O sea, un éxito total que fue mundialmente reconocido, este, y en el cual pues Arnoldo Gabaldón se convirtió en uno de esos cero civiles que nosotros tenemos en abundancia y que muchas veces lo olvidamos. Este, y la situación, sin embargo, no puede ser peor en estos momentos. El reporte mundial de malaria dos mil veinte estimó que más de cuatrocientos sesenta mil casos de malaria ocurrieron en Venezuela en dos mil diecinueve, un aumento de mil doscientos por ciento comparado con el año dos mil. La cifra de mortalidad por malaria son igualmente duras. Cuatrocientos tres muertes en dos mil diecinueve en Venezuela suman el setenta y tres por ciento del total de muertes por malaria en el continente. Realmente es lamentable que después de aquellos éxitos que tuvimos con el doctor Gabaldón y su cruzada, nosotros estemos otra vez en una situación que nos remite más o menos a mil novecientos cuarenta, mil novecientos cincuenta. Podríamos seguir hablando de muchos otros, porque en todos los casos hay historias que contar, pero tenemos que reducirnos a unas pocas por el tiempo disponible. Nosotros que en este momento estamos sumergidos en una emergencia humanitaria compleja, la OCHA, que es la Oficina Nacional, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, nos menciona que en este momento siete millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Venezuela, que son necesarios setecientos ocho millones de dólares para una respuesta humanitaria más o menos razonable. Y por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Cumbre de las Américas que se realizó ahora en junio, anunció un financiamiento adicional de ayuda humanitaria para proyectos de desarrollo ante la crisis regional y la crisis regional provocada por la situación de Venezuela. Es decir, nosotros con nuestros problemas, con nuestros emigrantes, estamos provocando que toda la región esté sufriendo de una serie de problemas entre los cuales los de salud no son los medios. UNICEF también se hace eco de estas informaciones. UNICEF reporta que hay 3.2 millones de niños, 2.6 millones de niños, que junto con un total de 4.6 millones de personas requerirían 317 millones de dólares para responder a algunas de sus necesidades. La cosa está tan grave que hasta la expectativa de vida en Venezuela ha disminuido. Las personas nacidas en estos momentos tienen una expectativa de vida que es un promedio más o menos de 3,5 años menores a los que habían nacido en generaciones previas. Y de hecho, los hombres que tenían antes, hasta hace unos pocos años, un promedio de vida alrededor de los 72, 73 años, en este momento, los que nazcan ahora tienen esa expectativa de 68 años. Y las mujeres de 76, cuando habían superado los 80. Otras cifras están recogidas en un documento que publicó recientemente la Universidad de Johns Hopkins en conjunto con la Fundación Simón Bolívar. Y mencionan que, mientras las cifras mundiales han disminuido, la mortalidad de niños menores de 5 años en Venezuela ha aumentado en los últimos 20 años. Los datos oficiales más recientes indicaron un aumento de 30% en la mortalidad infantil y de casi 66% en la mortalidad materna, al comparar las cifras de 2016 con 2015. Por cierto, estas cifras las sabemos porque la que fue nombrada Ministra de Salud en el momento, la doctora Antonieta Caporales, tuvo la ingenuidad de hacer públicas estas cifras, lo cual condujo a su inmediata destitución del cargo. El 80% de muertes de menores de 5 años son de niños menores de un año. La causa primaria de muertes neonatales incluyen prematuridad, anomalías congénitas, sepsis, heridas, neumonías. Y la causa de muerte en niños entre 1 y 4 años incluyen heridas, neumonías y diarreas. Es una cosa que ya prácticamente se había controlado porque hay una cierta facilidad de tratamiento en estos casos. Entonces, volvemos al punto inicial de mi charla, es decir, con todo esto hay en realidad un derecho humano que nos proteja en cuanto a la salud. Bueno, empecemos con la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre los artículos 83 y 86 se dedican específicamente a la salud y allí se dice que la salud es un derecho social fundamental a obligación del Estado y para eso el Estado creará, ejercerá, gestionará un sistema público nacional de salud y ese financiamiento es obligatorio para el Estado. Y más aún, toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo y que le garantice, pues, la salud y asegure la protección suya y de sus familiares en cualquier circunstancia. Obviamente que con los datos que yo acabo de presentar, esto no se está garantizando. De manera que cuando uno quiere en los tribunales del país hacer alguna denuncia en relación usando estos argumentos constitucionales, pues se encuentra con que no hay ninguna resonancia. Entonces, una vez agotados las instancias nacionales, una persona o un grupo de personas pueden acudir a organismos internacionales, porque allí hay otros elementos que nos pueden ayudar. Pero como les digo, el requisito para acudir a ellos tiene que ser que uno haya agotado las instancias nacionales. Entonces, el primero de estos organismos internacionales es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue aprobado en las Naciones Unidas en 1966 y que el artículo 12 específicamente se refiere a la salud. Los estados miembros del pacto, del cual, por cierto, Venezuela hace parte, puesto que lo suscribió en su oportunidad, entonces reconocen el derecho de todo el disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental. Los pasos a tomar por los estados miembros deben incluir lo necesario para reducir la tasa de mortalidad en neonatos niños, para el desarrollo saludable de los infantes, para mejorar aspectos de la higiene ambiental, individual e industrial también, la prevención, tratamiento y control de enfermedades epidémicas, endémicas, la creación de condiciones que aseguren a todos el acceso a servicios de atención médicos en caso de enfermedad. Posteriormente a este Pacto y a este artículo 12, en el año 2000, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó lo que se llama la Observación General Número 14, que se refiere específicamente al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Las observaciones generales son hechas por las Naciones Unidas para ampliar lo que alguna ley anterior haya establecido. En este caso específico se refieren a observaciones generales que tienen que ver con el pacto que acabo de mencionarles de las Naciones Unidas. La Observación General Número 14, como veremos, se dedica a la salud. Hay otras observaciones generales que se dedican a la educación, a otros problemas. Y hay una en particular que es relativamente reciente, de 2020, que es la Observación General Número 25, que se refiere precisamente a los derechos de los científicos, a los derechos de los científicos, este, y de la ciencia. De manera que es muy interesante para todos los que están escuchándome, este, que se busquen esa Observación General Número 25, porque ahí vemos que, este, que no estamos, digamos, sin, que no somos perros sin amo, pues, sino que tenemos, este, de alguna protección, de las Naciones Unidas. Entonces, veamos la, algunas características de la Observación General Número 14, dedicada a la salud. La salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Y así empieza esta, eh, observación general que estamos estudiando. El derecho a la salud, además, especifica esta observación. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos. Entonces, esos otros derechos humanos, ¿cuáles son? Alimentación, vivienda, trabajo, educación, dignidad humana, vida, no discriminación, igualdad, ojo, la tortura, no sujetos a la tortura, vida privada, acceso a la información, libertad de asociación, reunión, todo esto tiene que ver y está relacionado con el derecho a la salud. Este, otro elemento, este, que tenemos en las Naciones Unidas y a las cuales se han dirigido los ONGs de nuestra, de nuestra sociedad, es en la Organización de las Naciones Unidas que periódicamente cada cinco años o cada tres años, en el caso de los venezolanos, de Venezuela, este, hay lo que se llaman, este, informes periódicos. Y esos exámenes universales, este, allí tienen la oportunidad las organizaciones civiles de presentar situaciones que violen algunos derechos fundamentales. Entonces, este, en el caso de, de las organizaciones de defensa del derecho de salud y del Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en ocasión del examen del tercer informe periódico del Estado venezolano, en ese periodo de sesiones cincuenta y cinco, se presentaron una serie de situaciones, este, de salud, muchas de las cuales ustedes vieron en las diapositivas anteriores, y, este, allí, entonces, este, en las Naciones Unidas, hicieron una serie de recomendaciones al Estado venezolano, las cuales, por cierto, casi ninguna ha sido adoptada. En este caso, bueno, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el otro nivel. Aquí está el caso de los niños del Hospital JM de los Ríos, que les mencioné hace un rato. Y ustedes dirán, bueno, todas estas organizaciones van muy lentas. Bueno, sí, es verdad, la justicia va lenta porque se están juzgando a los Estados en este caso, ¿no? Este, pero hay que tener algo en consideración, que es que los delitos por violación de derechos humanos no prescriben y son de carácter, son de carácter universal. De manera que, no importa el tiempo que haya pasado, los que resulten culpables por, este, violación de estos derechos humanos serán castigados. Ahora bien, yo quisiera, yo no entiendo por qué las, debe ser que puse algún, bueno, sigamos adelante. Este, en, en todo caso, este, estas, como les digo, estas organizaciones tienen, este, pues, diferentes estratos donde uno puede recurrir, este, para hacer cumplir los derechos humanos a los cuales uno se sienta que han sido violados. ¿Ok? Ahora bien, este, este, el Estado venezolano apenas está respondiendo con cosas que si bien podrían ayudar en algún momento, como por ejemplo, estas brigadas comunitarias militares, bricomiles, que iniciaron el fin de semana pasado, este, en este caso, para la salud y para hacer el mantenimiento de los centros de salud, para, este, cortar la maleza y pintar las paredes, eso no está de más. pero eso ciertamente no es, no puede ser la respuesta a la situación gravísima de salud que tenemos en el país. Es decir, en el país tenemos una situación gravísima, no solamente por lo que ya les hemos mostrado de descuido, de, el seguimiento de enfermedades diferentes, hay una, un problema serio con el personal de salud, no solamente por los muchos que han emigrado, sino también por, este, la, los bajos sueldos que realmente han hecho que mucha gente, pues, se haya ido. de manera que la situación de salud amerita una respuesta mucho más enérgica que estos bricomiles, en los cuales, además, este, según el presidente, en cada escuela y liceo debe haber un responsable militar para, encargado para resolver, arreglar y poner las cosas como deben ser. Así lo dijo en días pasados. De manera que esto, a mi juicio, no puede ser la respuesta que nosotros esperamos, este, para recomponer el sistema de salud que está en un estado casi de abandono y que nos ha retrocedido a por lo menos 50 años en lo que ya habíamos logrado. El presidente de la Federación Médica de Venezuela denunció el 22 de junio pasado que más de 40 médicos fueron detenidos durante los últimos 10 días en varios estados de la nación, principalmente Zulia, Monaga, Sucre, Aragua, Lara, Apure. Este, y la pregunta que uno se hace es que, bueno, ahora, este, no solamente no se están arreglando los problemas de salud, sino que encima hay una cometida contra los médicos porque los médicos, bueno, han reportado y han reclamado todos estos problemas que hemos tratado de resumir aquí de manera muy breve. O sea que, este, hay un sentido como de persecución que realmente debe cesar porque no, no es posible. Ok, este, entonces, en vista de esto, este, yo creo que amerita, pues, este, otro tipo de revisión del estado de salud que sea más enérgico y más hacia aspectos positivos de, este, revisar estos problemas de salud en beneficio de la sociedad venezolana. quizás, este, en este momento yo quiero hacer una reflexión que viene del doctor Gustavo Villasmil, este, en el libro que está allí, este, mostrado, que por cierto es de libre, de libre acceso a través de la, del portal de Sedice. Este, él, en ese, en ese libro recuerda al filósofo israelí Avishai Margalit quien menciona que lo que necesitamos es una sociedad decente o una sociedad civilizada, aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad. Y voy a tomar al propio doctor Villasmil, este, mencionar lo que él dice en cuanto a que la precaria atención médica que recibe el venezolano enfermo es la depresión cardinal de una sociedad que necesita recuperar la decencia, una comunidad de destino en la que quepan las visiones, aspiraciones y proyectos de vida de las grandes mayorías. 26 textos constitucionales ha conocido Venezuela a lo largo de su vida republicana, los tres últimos consagrando a la asistencia médica como derecho fundamental. hay una frase que a mí me impactó mucho cuando estaba haciendo la revisión del caso del hospital J.M. de los Ríos. Una de las madres, la madre de Miguel, uno de esos niños, dijo, me siento abatida porque nos convertimos en mendigos de la salud. Mendigos de la salud, realmente nos hemos convertido en eso. Es impresionante, es decir, es terrible. Yo creo que con palabras no se puede explicar lo que estamos viviendo aquí en Venezuela en materia de salud y yo creo que todos lo conocemos, no voy a extenderme más en eso por razones de tiempo, pero retomando la palabra de Gustavo Villasmil en su libro, él menciona que hablar de Venezuela es hablar de un país enfermo, del Estado que cura al Estado que procura, el Estado como deber constitucional debe garantizar, proveer y proteger. Y hay una frase que él dice que yo la suscribo totalmente, en el cual él menciona que la recomposición de la sanidad pública venezolana pasa por la del Estado venezolano mismo. a ustedes les dejo la interpretación de esa última frase. Muchas gracias. Excelente, doctora Yoconda, muchísimas gracias, de verdad. su conferencia nos lleva a mucha reflexión y de verdad que es impresionante el Estado en que está la salud de nuestro país y los garantes de la salud como la manejan. yo creo que es responsabilidad de nuestras sociedades y la academia tratar de presionarlos o seguirlos presionando como siempre hemos hecho para ver si podemos retomar el rumbo que teníamos cuando Gabaldón llevaba los programas de salud. si hay comentarios preguntas por favor en recuerden ser concretos tenemos comentarios en el chat bueno no los he podido leer obviamente ya se los vamos a leer Martín hay una mano levantada la del profesor Hernán es que no veo aquí las 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 sí eh doctor asamblada placer conocerla por su por lo menos vía internet por supuesto que he escuchado bueno eh de más hablar de usted muy bien además excelente excelente referencia por supuesto un honor haber recibido tan excelente exposición de su parte doctor doctora eh me uno a su preocupación usted ha visto solamente un granito de 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 la inmensa playa de problemas que tenemos este a nivel de salud pública eh los programas de control y prevención de enfermedades transmisibles por vectores eso desapareció estamos eh como se dice a la buena de Dios yo soy partícipe de que nuestra universidad tiene que volcarse ayudar de alguna manera a la a la población pero sin recursos económicos es imposible nosotros mi última salida de campo una zona rural seriamente afectada por transmisión de chagas niños infectados eh presencia de triatominos en las viviendas la situación era verdaderamente lamentable terrible entonces eh bueno fue la última vez que pudimos costeándonos parte de los gastos de alojamiento comida nos ayudó la universidad en algo también pero no hemos tenido más recursos con el agravante que después vino la pandemia y aquí no hubo otra enfermedad sino COVID entonces bueno no solamente en Venezuela a nivel mundial este eso hay que retomarlo y lo otro es que eh hay que redirigir los esfuerzos que siempre lo hice en el trabajo de campo en relación a que yo no solamente iba a buscar chagas también veía lesmaniasis también veía parasitosis intestinal también veía eh bueno más que eh condición nutricional evaluación nutricional de población vulnerable niños entre 1 y 15 años y mujeres embarazadas eso eso con un grupo multidisciplinario que hacíamos labores y actividades de de impacto en la comunidad y no los agradecían y siempre me llama y me dicen doctor ¿cuándo vuelve? imagínense qué respuesta le doy yo a esta gente me uno y lo que dice el doctor Martín Sánchez creo que es fundamental la sociedad parasitológica venezolana tiene que pronunciarse sobre la grave situación no sabemos y quizás Néstor Áñez pudiera pudiera en su área de acción en el occidente del país aunque portugués es occidente del país pues atiende la zona más adyacente al estado de Mérida pero este obviamente no puede ser distinta al resto del país entonces es grave porque no estamos hablando de enfermedades que se pueden curar con tratamiento sencillo chagas es para toda la vida por decirle alguna ni se diga de malaria leishmaniasi parasitosis intestinal etcétera doctora muchísimas gracias por su excelente exposición muchas gracias gracias Hernán bueno si no hay otro comentario tenemos la palabra del doctor Ángel Hernández bueno es un placer igualmente igualmente bueno voy a intervenir muy brevemente primero para agradecerle a todos los colegas y amigos que han intervenido en esta sesión porque creo que ofrecen un un panorama amplio de donde estamos ahora cuando vamos desde lo que nos ha presentado Yoconda hasta lo que nos ha presentado Rangel yo quisiera decirles que no nos desanimemos precisamente la la presentación de la vida de Luis Segundo Jordán es un ejemplo que en estos países el voluntarismo es necesario desearíamos tener un estado pero no lo tenemos y no tenemos un estado porque el estado existe cuando escucha a las personas y todas las fallas nuestras en políticas y en políticas públicas hasta ahora se deben a que la política se hace en cenáculos se practica de cenáculos y lamentablemente nosotros a nivel de las instituciones nuestras también tenemos esa práctica entonces yo quisiera hacer una una propuesta hoy para la la sociedad y es que no perdamos el el rumbo de este camino que iniciamos hoy porque hay que continuar a pesar de las condiciones yo creo que una presentación como la que ha hecho Rafael Rangel y la que ha hecho yo con nos dicen de lo que es necesario hacer inmediatamente y lo que pudiéramos hacer después es un camino muy largo pero yo creo que nosotros pudiéramos estar preparados para cuando se nos presente una condición social y política mejor es el mensaje que quisiera dejar porque realmente es apabullante la forma en que estamos viviendo mucho peor de la que vivimos que tampoco fue óptima donde había que soportar vejaciones a la humanidad para poder realizar algo que vive bien de todos de tal manera que yo creo que vamos animando ojalá la la sociedad parasitológica tome este testigo que se ejemplifica con lo mucho que ha hecho en ciencia y ahora nos toca hacerlo en el área social y política muchas gracias doctor ángel algún otro el doctor ángel tiene un comentario vamos a darle la palabra muchas gracias bueno felicitaciones a yoconda por su profunda visión se oye doctor me oyen ahora ahora sí felicitaciones a yoconda por su visión sobre sobre la salud ella tiene experiencia en esto el el mensaje que yo quiero dar es que no en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ángel hernández no hay que dejarse apabullar por la realidad que tenemos en venezuela y hay un libro que se llama moonshots moonshots en inglés se refiere a a proyectos alocados a proyectos fantasiosos y esos proyectos y esos proyectos fantasiosos por más que luzcan como imposible se pueden llevar a cabo con ciertas reglas y es una de esas reglas es empezar de abajo hacia arriba otra es hacerlo en chiquito y entonces gradualmente cada paso significa un paso hacia adelante la otra regla es que deben estar separados de la infraestructura sobre todo institucional por ejemplo cuando hicimos la morita cuando hicimos el centro tecnológico polar la gente me preguntaba bueno y que hace un médico y un científico en una cervecería y allí resultó un centro tecnológico que hoy día está asociado a la universidad metropolitana y es donde se forman todos los innovadores que tiene la empresa donde trabajé durante 20 años todo eso se puede hacer siempre y cuando como decía anteriormente sea gradual sea reservado y que uno consiga la mejor gente y como prueba en el libro sobre 100 años de investigaciones y en el segundo libro sobre medicina digital no solamente hay en Venezuela gente muy capaz todavía sino que toda esa diáspora es un gran activo que tenemos nosotros tenemos gente del más alto nivel mundial en situaciones de poder de poder de conocimiento de poder financiero de poder institucional que eventualmente nos pueden ayudar a hacer cosas en Venezuela aún en medio de la situación que tenemos en el país así que no hay que tenerle miedo a eso la propuesta que yo les presenté la hemos hecho como dije anteriormente en distintas de distintas maneras y de distintas en distintas circunstancias y se puede hacer este vean cómo hizo Israel para les recomiendo un documental en Netflix sobre Simón Pérez que es absolutamente inspirador sobre cómo en un desierto gradualmente pero siempre teniendo una visión de futuro fue posible hacer lo que han hecho ellos que ahora se ve como que si fuera un milagro pero no lo es ni nunca lo fue de tal manera que nadie nos impide ningún gobierno nos impide ninguna ley nos impide en formular proyectos nada nos impide en conversar entre nosotros mismos para ver qué podemos hacer de tal manera que lo peor que uno puede hacer es esperar que las cosas cambien que las cosas cambien por visatergo que las cosas cambien espontáneamente no uno tiene que meter la mano allí y actuar y actuar es pensar actuar es discutir actuar es formar grupos y sobre todo grupos como dije anteriormente transdisciplinarios y multidisciplinarios así que esto no es simplemente una expresión de optimismo con este término sino de practicidad de tal manera que para adelante no 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 nos vamos a a ser temerosos porque no hayan las condiciones ideales en Venezuela para hacer proyectos de envergadura muchas gracias muchas gracias doctor si me permiten si me permiten decir algo si doctora simplemente quienes estamos hoy aquí reunidos es porque precisamente mantenemos el deseo de lucha y de seguir adelante y de formar nuevas cosas y no dejarnos apabullar por la circunstancia así es damos la palabra a nuestra vicepresidente de la sociedad parasitológica venezolana la doctora Elizabeth Ferrer adelante Elizabeth desbloquea tu micrófono por favor ¿qué pasó? escucho ahora sí ¿me escuchan? sí ahora sí ok buenas tardes antes que nada quiero felicitar a todos nuestros ponentes reiterándoles nuestro agradecimiento por su gentileza y bueno felicitarlos por tan excelentes conferencias que hemos tenido el día de hoy y estas visiones que siempre nos plantean repensarnos y volver a nuestra función pues como sociedad parasitológica el doctor Ángel Hernández dijo algo que le planteó a la sociedad y como junta directiva pues evidentemente quiero responder nosotros en el 2009 tuvimos un gran evento que fue esas mesas de trabajo donde se llamó a los especialistas de todo el país para plantear soluciones a los problemas de las principales parasitosis en Venezuela se elevó un documento que se entregó en ese entonces y se publicó está publicado en la revista salud a los 10 años de ese evento en las jornadas del año 2019 nosotros quisimos hacer una reestructuración o sea volver a actualizar esa situación que se había visto y esas posibles soluciones con la digamos que la desagradable encontrando desagradablemente que los problemas no habían mejorado sino que habían ahondado y había nuevos problemas y más retos eso también hay un documento escrito sobre esa parte de esa jornada en el 2019 siempre hemos tratado a pesar de la pandemia y a pesar de las circunstancias que nos han movido a la virtualidad que con todo y sus defectos en conexión y todo eso nos ha permitido acercarnos y hacer este intercambio sobre todo tan nutritivo como el de hoy pues queremos como sociedad pues mantener ese vínculo y mantener esas ideas que nos plantean tanto los ponentes como los que están escribiendo por el chat o están interviniendo de recoger eso y plasmar nuestra voz como sociedad parasitológica como lo hemos hecho anteriormente o sea que lo hemos venido haciendo y que bueno ese es el compromiso seguirlo haciendo y tanto como dice el doctor Rangel Aldao como dice la doctora Yoconda San Blas pues precisamente los que estamos aquí y creo que todos los que hemos participado es porque creemos que debemos poner cada uno nuestro granito de arena para tratar de ayudar a mejorar estos problemas tan graves que tenemos en la salud sobre todo en la parte parasitológica y bueno la salud en general del país y aportar como profesionales pues lo que podamos hacer cada uno desde nuestras competencias y estamos abiertos a cualquier iniciativa a cualquier de cualquier miembro de la sociedad o incluso externo y como dice el doctor Rangel Aldao pues hacer alianzas estratégicas entonces de parte de la sociedad quería manifestarle eso nuestra apertura y agradecerles a todo bueno de hecho esta sesión de hoy es gracias a esa colaboración con otras este organismos como Asoba Apiuset de la UCB o sea que nos hemos unido para solventar los problemas incluso de la transmisión y todo esto entonces realmente estas alianzas estratégicas que decía el doctor Rangel creo que serán la vía para que podamos mejorar aunque sea un granito de arena nuestro aspecto nuestro país y que tanto lo necesita bueno muchas gracias a todos por su participación que ha sido muy buena la vengo registrando desde el principio gracias 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 Elizabeth bueno tenemos varios comentarios en el chat no sé si vamos a tener disponibles los chats también para en la en las presentaciones muchas felicitaciones a la doctora Yaconda también y agradecimientos por su ponencia aquí Magira habla sobre la declaración universal de los derechos humanos cierre el micrófono el micrófono por ahí ok este que más la doctora Alicia Ponte Sucre también este nos da un comentario por acá agradecimiento Carlos Excelente doctor agradezco cada persona académica como esta bueno múltiples comentarios bien entonces si no hay más comentarios alguna otra palabra doctora Conda o damos la palabra al doctor Alexis Mundoza entonces para el cierre de las jornadas algún otro comentario bueno aparte de la SOBAC también y de la sociedad como miembro también de la sociedad paratidológica le doy las gracias a todos los asistentes y a los ponentes doctor Alexis bueno este llegando al final del evento gracias a todos los participantes a los ponentes de nuevo pues bueno los inconvenientes se trataron de solucionar en la medida que es posible esperemos que los próximos sean realmente mucho mejor y aceptemos el reto que se nos está planteando en función de esta ponencia que hemos tenido el día de hoy en términos de salud muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad hasta la próxima gracias 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 a todos muchísimas gracias por esta jornada tan maravillosa gracias de verdad muchas felicidades a los organizadores y a los expositores y a los a la audiencia gracias 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 martín mil gracias gracias a todos de verdad este alexis mil gracias alexis gracias gracias